Pues nada chicos, estamos en directo y nada, ya sabéis que me tenéis que dar un minutillo para comprobar que todo se vea bien, se escuche y demás Y comenzaremos con el streaming, que nada, como podéis ver hoy va a ser de FIFA 21, concretamente va a ser de Ultimate Team Y nada, ya sabéis chicos que vamos a continuar jugando los partidos que nos quedarían pendientes de lo que será de Squad Battle Ya sabéis que concretamente vamos a jugar, lo primero de todo voy a jugar contra el equipo bonus y voy a jugar contra el equipo de la semana Y nada, vamos a ver que tal chicos, ya sabéis que bueno, llevamos una semanita de Squad, de esta ya sabéis bastante mala, vamos bastante mal lo que sería a nivel de puntos Pero bueno, ya sabéis que hay semanas mejores, semanas peores y bueno, ya sabéis que espero conseguir lo que sería la recompensa de Elite 2 como siempre Pero bueno, primero de todo vamos a pillar por aquí lo que sería el escudito este de nivel 26, que ya sabéis que tenemos que elegir entre el león de la guardia, el águila o selva letal La verdad que el de selva letal está bastante bien, el del águila también está bastante guay Como me pillé el tifo del águila, yo creo que vamos a pillarlo de selva letal, la verdad chicos, que está bastante guay ahí con lo que será con la serpiente Aunque el escudo del águila, la verdad que está bastante guay, pero bueno, como ya pillé lo que sería el tifo Para tener en plan algo de necada, la verdad chicos, pero bueno, ya sabéis que por aquí en vez de lo que sería la serpiente Ponían ahí lo que sería un tigre y ahora de repente ponen la serpiente Pero bueno, que está bastante guay chicos, ya sabéis que nivel 26, ya sabéis que hay que llegar al nivel 30, que quedaría en 5 días Y ya sabéis que estoy, pues básicamente, pues jugando a tope Para ver si poco a poco, pues me voy acercando ahí lo que sería el nivel último Básicamente, que ya sabéis que nunca he llegado a lo que sería el último nivel Pero bueno, la verdad que bastante ganitas chicos, un saludillo ahí AXLX, JuanpaXLX, un saludillo Y bueno, y vacilando ahí el chaval, así que bueno, es lo que hay Así que nada, lo dicho Nada, ya sabéis que tenemos por aquí lo que sería Que abrir lo que sería el sobre de oro Sobre de oro premium Y de jugadores electro Y de jugadores de manes 75 Ya sabéis que Que estos sobre los tengo porque he ido haciendo lo que sería Objetivos que ahora os enseñaré De lo de Giroud y todo esto Pero bueno, vamos a abrir lo que sería el primer sobre Ya sabéis que bueno, es un sobre de estos de jugadores de De más de 75 de media Que bueno, te puede tocar uno en 75 Te puede tocar uno en Levandosky o vete a saber Pero bueno, por líneas generales Ya sabéis que bueno, nos toca aquí a Rich Alisson Que no está mal No se abren paneles ni nada Pero no lo tenía chicos Así que la verdad que es bastante guay Ya digo que es un jugador M81 De los útiles de cara a obra maestra O de algún reto de estos Así que bueno, otro jugador más de la Premier Y nada, y poco más O sea, yo digo que tampoco es que digas Si es un jugador de la hostia O no se hubiera costado una pasta conseguirle Pero bueno, vamos a abrir el sobre De jugadores electros Que esto ya sabéis que normalmente Solo tiene bastante suerte Por lo menos se abre los paneles Que le acudió Que luego que se abra los paneles No significa que no vaya a tocar algo interesante Pero vamos, ni paneles Ni un fuente artificial Ni nada Me toca aquí un jugador del Getafe Y encima ya le tenía Y no sé cuántos otros jugadores Básicamente que bueno Que ya veis que de oro no brillante Y demás Así que nada No digo chicos Que es un sobrecito Que yo digo que si no hay Ni fuegos artificiales O sea, pensar que Vamos, si es un sobre es malo Pero bueno, vamos a abrir Un sobre de oro Con un sobre de oro estándar Pues la verdad que no suelen tocar Cosas muy tochas Así que Nos lo vamos a jugar Yo creo que todo Al sobre de oro premium Pero bueno, yo digo chicos Que nuestros sobres al final Nos lo dan de regalo Para hacer objetivos Así que si toca algo bien Y si no, pues nada Yo digo que todos estos jugadores También no pueden venir bien De gran futuro Conseguimos para que lo sería Mil moneditas Y nada Ya veis que tenemos Estos jugadores repetidos Tanto el del West Ham Como el de la Roma Que ya veo que jugadores de oro Por ahí tengo en el club Un montonazo Chicos Pero bueno Vamos a abrir El sobre de oro premium Que este en teoría Es el sobre más tocho De los que teníamos por ahí Preparaditos en el día de hoy Que eso no quiere decir Que nos toque Lo más chetado Que en el momento Italia MC Un tonal Y del Chelsea Y el Giorgino este Que bueno En la Codeo Se abren paneles O sea Yo sabíamos que iba a ser El sobre más tocho Pero me toca un Giorgino De medio 83 Que bueno La media no está mal Pero 55 de ritmo Medio centro defensivo Y vamos No sé si Si ya le tengo y todo Básicamente chicos Si ya le tengo Me sonaba que Me sonaba que le tenía Pero bueno El tifo del español Y poco más O sea Contratitos que siempre vienen bien Y vamos a cambiar Aquí lo que sería El Giorgino Básicamente Que tengo Pero vamos El que tengo También De estos sobre De no Vamos De Que nos tocó De jugadores Que no se pueden vender O sea Que no se pueden vender Al mercado de transferibles Así que nada chicos Cero monedas Por Giorgino Que la Codeo Que tenemos un montón De jugadores Y bueno De un montón De jugadores Es un montón De jugadores Pero bueno Como digo chicos Nada Vamos a ver que tal Vamos a jugar Como tal En el día de hoy Y nada Yo voy a enseñar Como vamos Lo que sería En 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 Squad Que ya sabéis Que partimos 6 de lo que será Delite 2 Y ya sabéis Que bueno Que solo estarían El 6% De los jugadores En esta división Estarían Básicamente Lo que sería En esta división O por encima Y el otro 94% De jugadores Sabéis que estarían Por debajo Así que una buena división ¿Cuál es el problema? Que ya sabéis Que llevo 36 partidos jugados Y tengo 31.000 puntos Ya os digo Que no vamos bien Ya sabéis Que también Ha ido bajando La línea de corte De lo que será Delite 1 Pues ya sabéis Que se está complicando Bastante esta competición Porque últimamente Algo han tenido Que tocar De la inteligencia artificial Porque está siendo Mucho más complicado Ganar lo que serían Los partidos Así que bueno La línea de corte Delite 1 No es tan Tan alta Pero es la que os digo Chicos Dudo que llegue Lo que serían Los 40.000 puntos Lo que sería Esta semana Que creo que La primera vez En la historia De Squad Que no llegaría A los 40.000 puntos O sea que es una cosa Ya os digo chicos Bastante seria Porque ya os digo Que han subido El nivel de dificultad Bastante Ya sabéis Que perder Un que otro partido Esta semana Que no deberá De haber perdido Ya vamos O sea ya digo Que lo de conseguir Una derrota Por semana Y olvidaros No sé cuántas derrotas Llevar esta semana Pero unas cuantas Pero bueno Como digo chicos Lo primero de todo Vamos a jugar Lo que sería Contra el equipo bonus Que voy a buscar Por aquí Lo que sería El nombre De este De este tío Que se llama Bastian Bastian Ni el apellido Pues ya sabéis Que complicado De pronunciar No sé cómo se pronuncia Nada Pero me sale por aquí Y nada Vamos a ver ahí Wikipedia A ver quién es Que os voy a enseñar ahora Ya sabéis que Doy aquí a un botón Y os puedo enseñar Rápido Lo que sería El tema de 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 un poquito De quién es Básicamente chicos Así que nada Ya sabéis Wikipedia Y Bastian No sé qué Eh Pero no sé No sé qué Bastian Sabais Taiga O una cosa así Ya sabéis que alemán O sea que Un apellido Complicado Básicamente Ya veis que Nacido en 1984 En Baviera Alemania Es una vez Futbolista alemán Que jugaba como centrocampista Su último equipo Fue el Chicago Fire De Estados Unidos Sabéis que bueno Pues básicamente Ya está jubilado Fue internacional Nacionado durante 12 años Con la selección alemana En el cual disputó Mundial de 2016 2010 Y 2014 Con un once campeón En este último Fue el capitán del equipo Durante los dos últimos años Después de reteo De Philil Blam En 2014 Disputó más de 100 partidos Internacionales Estando en la lista De jugadores Con más presencias Es considerado Uno de los mejores Medio centros De su generación Fue sucesor De Mitchell Ballack Que ya sabéis Que es básicamente Un icono mundial Dentro del FIFA Cuando este Se retiró Jugó 13 temporadas En el Bayern de Múnich Con el cual Supieron que en dos partidos Marcan un total De 68 goles Que tampoco son tantos Te damos cuenta Que es un centrocampista Pero últimamente Toma mi gole Y esta gente Marca más goles Se cortaba en el club Bóvaro Ganó 8 títulos De la Bundesliga 7 copas de Alemania 2 copas de Liga 2 supercopas de Alemania Una World Cup Champions League Compran un triplete En la temporada 2012-2013-2015 Ficció por el Manchester United Ya sabéis chicos Que bueno Pues ya le conocemos Ya os digo chicos Que es básicamente Un jugador Que concretamente Su último equipo En lo que sería En el Chicago No sé qué Ya sabéis que Creo que estaba El año pasado Concretamente Por lo menos En activo No sale exactamente Cuando se retiró A ver Imagínense la verdad Tampoco nos vamos a leer aquí Lo que sería Toda la Toda la historia De este hombre Pero bueno Ya sabéis que antiguo jugador De Bayern de Múnich Así que veremos a ver Qué equipo nos hace Ya sabéis que Bueno Visto lo visto Nos mete por aquí Mbappé Messi Cristiano Neymar O sea que nos ha metido A los tochos Mal Lewandowski Nos mete por aquí Pues a gente Como Baggio Y Cantona Que me imagino Que a lo mejor Pueden ser de su generación De cuando él jugaba Como tal Al fútbol Nos mete también Por aquí Lo que sería A Kevin De Bruyne Mané Bonucci Sergio Ramos Sálava Neuer Hay gente como Por ejemplo El Brantzovic Este que no sé Qué pinta por aquí Y gente como Ibrahimovic David Luiz Y gente como Gufón Ya os digo chicos Que no sé exactamente Muy bien El equipo que ha hecho Ya os digo Que a lo mejor Hay gente que simplemente Le ha metido De cuando él era futbolista Y cuando se enfrentaba Como tal Lo que sería a ellos Y otros que no sé Ya sabéis chicos Que como es antiguo jugador De lo que será Del Bayern de Múnich Pues ha metido Algún que otro jugador De lo que será Del Bayern de Múnich Jugando ahí Con lo que sería Con la camiseta de Alemania Pero vamos Tampoco No sé Ya os digo chicos Que ha hecho un equipo raro Ya os digo Por ejemplo Lo que es el tema Mejor Bonucci Lo que sería Buffón Puede ser amigo Del fútbol De lo que será De su generación Sabéis que por ejemplo Buffón Es un super amigo De por ejemplo De Iker Casillas Ya sabéis chicos Pero de la que os digo Que no sé Ya os digo Que hay otros iconos mundiales Que ha metido por ahí Abagio Cantona y tal Que puede ser Que a lo mejor También sean amigos Que ya os digo Que hay iconos mundiales Que básicamente Ya sabes Que yo tengo 23 años Hay iconos mundiales A lo mejor Que simplemente Dejaron de jugar al fútbol Antes de que yo naciera Hay jugadores Que no tengo ni idea Hay jugadores Que no he visto jugar O A lo mejor Yo que sé Jugaban O estaban en activo Bueno yo tenía Tres años O seis años Así que hay jugadores Que no sabría decir Pero vamos Que sobre todo Ya os digo Han metido Lo que serían Los estándares Básicamente A los típicos Que suele meter Todo el mundo Lo que es Cristiano Messi Neymar Y Mbappé O sea Los cuatro mejores Del mundo Para mí ya me faltaría Por ahí El meter a Haaland Básicamente Pero yo creo Que era ya demasiado Porque Cristiano Messi Neymar Mbappé Mete también Por ahí A Lewandowski Que para mí Es uno de los mejores Jugadores también Del mundo Y vamos Y para el FIFA Y tal Que ya sabemos Que lo han sacado También de Totti Y faltaría por ahí Haaland A lo mejor Como él estuvo También en ese momento Lo que sería Jugando en la liga alemana Y ya sabes Que Haaland Jugaba por ahí La Bundesliga No sé Pero bueno Me meto por aquí Un gol Bonucci Que Bonucci Otro Ya sabes Que es de lo de De a lo mejor De lo de su generación La verdad chicos Porque ya sabes Que Bonucci Yo no sé cuánto tiempo Lleva jugando Y imagino que a lo mejor Se ha enfrentado a él Varias veces Con lo que sería Con el tema De la selección De Alemania Ya sabes Que jugó Con la selección De Alemania Y estuve en el United También ya sabéis chicos Que me faltaría Algún que otro Jugador de De lo que sería Del United Porque sí que verá Que vale Ha metido por ahí A Walker Que es jugador Del Manchester City Pero es raro Que meta a Walker Que es jugador Del Manchester City No te meta por ahí Por ejemplo Un Wambisaka ¿No? Por ejemplo Que sería lateral derecho No sé Yo digo que No sé en base a qué Ha elegido como tal Lo que sería Una determinada serie De jugadores Porque ya os digo chicos Que yo por lo menos Ya sabéis que yo Si me dieran carta blanca O si vais a cagar Con el pedazo De equipo bonus Que iba Que iba a hacer Porque iba a ser Un equipo en plan Hiper mega chetado O sea que No sé chicos Yo digo que Que siempre os digo Que a lo mejor Les harán Algún tipo de De preguntas Algún tipo de historias No sé si a lo mejor Les ha metido como tal Lo que sería En nuestra semana Porque a lo mejor El año pasado Se jubiló Porque aquí Es que a mí Me suena muchísimo De que el año pasado Metieron una carta de estas De que digo yo De jubilación Básicamente Como la que metieron Con Torres O con algún Que otro jugador De estos Por ejemplo Con Aduris Que la metieron El año pasado Que ya sabéis Que hay jugadores Que básicamente Pues se retiran Y meten una pedazo De cartas De los de FIFA Y me suena muchísimo De que el año pasado Metieron una carta De lo que sería De este tío Que tampoco creo Que lleve tanto jubilado Si no es el año pasado Fue el otro Así que nada chicos Ya os digo que Sobre todo su carta De los Chicago No sé qué Chicago Fight Creo que es La verdad que me suena Haberme enfrentado Contra él El año pasado Pero bueno Yo digo que chicos Que es un jugador Que ya sabéis Que es de otra generación De centrocampistas Ya sabéis que es una generación De centrocampistas Pues bastante lento Y nada Y es raro Que no le hayan metido También a él De carta de 99 Porque si no Un ex jugador Básicamente es raro Pues ya sabéis chicos Que pueden haber metido Las estadísticas De cuando él jugaba Lo que sea Y es raro Yo digo chicos Que normalmente Las cartas de 99 Las suelen meter Con jugadores en activo Pero bueno Este que concretamente Es un jugador Y a lo mejor En un futuro Le pueden meter De icono mundial O tal Aunque yo creo Que no llega Al nivel de icono mundial Por mucho que jugara Tantas temporadas Con el Bayern de Múnich United y tal Pero bueno Como digo chicos Nada Antiguo centrocampista alemán Muy importante De lo que sería De la selección De Alemania Y importante En el Bayern de Múnich Como digo chicos Jugaría seguramente Con Thomas Müller Y bueno Y con gente como Ribery por ejemplo Porque han hablado En lo que sería En lo que sería Bueno en Wikipedia Lo que sería En la descripción En el famoso triplete Que si os acordáis Hubo un balón de oro Que estuvo a punto De ganarlo como tal Ribery Ya sabéis que Bueno estuvo Nominado como tal Cristiano Menzi y tal Y a Ribery Concretamente Le nominaron Porque ganó La Bündeliega Ganó la copa De Alemania Ganó la supercopa De Alemania Que antiguamente Los tripletes y tal Era como algo Más valorado Que ahora Los dobletes Porque antiguamente A lo mejor ganó más Un título Y ya está Ahora ya Sabéis que los equipos Normalmente no suele ser tan raro Ganar en plan Más de dos títulos Por temporada Algunos equipos Ya os digo chicos Que llevan un montón Hace de tiempo Por ejemplo Aquí en la Liga Santander Sin ganar mejor Una copa del rey Una supercopa de España Una liga Y antiguamente Pues a lo mejor Pues a ver Siempre ganaba Lo que sería El Barça Madrid y tal Y el Atlético Madrid y tal Pero de vez en cuando No sé Te ganaba un Valencia O te ganaba un Sevilla Alguna copa O algo así Pero ya sabéis Que cada vez Hay más diferencia Entre equipos mediáticos En plan rollo Messi Messi El Barcelona El Real Madrid Y a vez Tiene mejores jugadores Y hay más diferencia De presupuesto Por lo tanto Ya es que La código Chicos Que ya sabéis Que yo soy muy partidario De la Superliga Europea Y es que es verdad Es que es absurdo O sea Yo digo que está Llega en un punto En el que Es súper aburrido Básicamente chicos Algún que otro partido Hay una diferencia De presupuesto Que flipa chicos Así que nada Y luego sobre todo La sensación esa De que hay algunos jugadores Que es que no se lo toman Ni en serio O sea Es que tú ves Ahora mismo Yo que sé El Barça Jugando contra el Huesca Y Sabéis ¿No? O sea Hay veces que Son partidos Que es como un plan Que es que los propios jugadores Piden al entrenador Y decir Oye Este me lo das como descanso Que quiero jugar contra No sé quién en la Champions ¿No? Así que Yo digo chicos Que yo soy partidario De la Superliga Europea Pero bueno De momento vamos ganando Ya sabéis que En un equipo bueno Es como digo Bastante complicado Habíamos empezado Recibiendo como tal Un gol Que ya sabéis que Otra cosa igual Que tengo mejora como tal Defensivamente Porque ya sabéis que Bueno cada vez es más complicado Como tal Nunca dejar goles Ya os digo chicos Que ya sabéis que Tengo que Que ponerme las pilas Ya sabéis que En el día de hoy Voy a grabar Como tal lo sería El El streaming este Después Esta tarde Vais a tener El partido del Atlético de Madrid Contra el Alavés Comentado Y os voy a comentar también El partido del Barça Contra la Real Sociedad Así que hoy Os voy a grabar tres vídeos Ya sabéis que este Lo tenéis que estar viendo Mañana lunes Y mañana lunes Aparte por la tarde Os voy a Os voy a Os voy a Subir La verena recompensa De De Squad Battle Como siempre Chicos Sabéis que tengo que Que poner por ahí Lo del calendario Seguramente cuando estéis viendo Ya este vídeo Se ha puesto el calendario De lo que será de esta semana Pero vamos Así por lo menos De lo que tengo pensado El jueves Bueno Ya sabéis que Hoy domingo Cuando os estoy grabando esto Para los que estéis en directo Voy a subir pues el partido De lo que será Atlético de Madrid Alavés comentado Y aparte del Barça Real Sociedad Mañana Que es cuando estaréis viendo Este vídeo Por la mañana Vais a tener este vídeo Más el de Haber una recompensa De Squad Battle Que espero que sean De Elite 2 Ya os digo que Ni de coño van a ser De Elite 1 Esta semana Pues ya os digo que Que he tenido Bastante derrotas Y tal Y ya os digo El martes Lo más seguro Que probemos a Rubén Neves Como tal El miércoles Es la que os digo Que todavía no me he hecho A Pastore Ni me he hecho como tal Lo que sería A Benedetto Ni me he hecho Todavía a Giroud Espero en el día de hoy Básicamente conseguir Por lo menos hacer más Giroud Que me quedaría Meter un gol de calidad Y si me hago a Giroud Lo probaremos el miércoles Y el jueves ya os digo Que será el partido De lo que será De España Contra la Grécia Y el viernes Abriré las recomendaciones De Rival El sábado lo más seguro Que os haga un episodio Del modo carrera Y el domingo Pues el equipo bonus Contra el equipo de la semana Y os subiré Básicamente por ahí Ya sabéis que tengo Grabados dos capítulos Del Rock 2 Heter Oscuro Que lo más seguro Que os lo suba El martes Miércoles Lo más seguro Uno cada día Pero ya os digo Que iremos viendo En plan los partidos que hay Iremos viendo a ver Que jugadores Tengo que ir probando Y tengo que ir viendo Ahí cosillas Pero vamos Como digo chicos Todavía me quedaré pendiente De hacerme a Benedetto A Pastore Y a Bonucci Que eso es como mínimo Los tengo que conseguir hacer Básicamente Y veremos a ver El de Irlanda A ver si me da También tiempo hacerlo Y tal Porque la verdad Que bueno Que FUT Champion He probado a jugar Y me he llevado Una paliza de las tochas Ya sabéis que Bueno Que hoy vamos a terminar En ese streaming En squad battle Me quedaré pendiente También lo que sería Jugar Rival Pero vamos FUT Champion La verdad chicos Que me ha metido Un repaso Que flipas Ya sabéis que Antiguamente Pues sí que es verdad Que jugaba un poquito Competitivo Lo que sería FIFA Pero no tenemos equipo Ya sabéis que tengo Que mejorar Bastante lo que sería El equipo Y vamos a ir viendo Pero ya sabéis que Luego también el viernes Nueva temporadita de FIFA Que como digo Muchas cosas en plan Que grabar Y bueno Ya sabéis que también Tenemos por ahí la temporada De lo que será De Call of Duty Así que en definitiva Sabéis que como siempre Chicos Muchos vídeos Y ya os digo Que estar atentos Porque lo más seguro Que esta semana Un que otro día Tengáis Lo más seguro Que dos vídeos Como tal Subidos Ya sabéis que Este fin de semana Desde el viernes Que fue fiesta Prácticamente Bueno Tiene prácticamente Habéis tenido dos vídeos El viernes Habéis tenido dos vídeos El sábado Vais a tener dos vídeos El domingo Dos vídeos El lunes Y el martes Y miércoles Lo más seguro Es que también Tengáis dos vídeos Y sabéis que Quedamos al ritmo De dos vídeos diarios Porque la que os digo Entre Call of Duty Y FIFA Es que Al final Ya os digo Que a un vídeo De Call of Duty Y a un vídeo De FIFA Ya te salen dos vídeos Al día Así que la que os digo Chicos Muchas cositas Sabéis que yo Al final Lo que pasa Es que no me da tiempo A grabar Todas las cosas Que yo tengo que Subir de series Y tal Pero bueno Tengo ahí 20.000 millones De cosas De proyectos Y cosas Para grabar Pero bueno Como digo Chicos Vamos a ver Ya sabéis que Ahora lo importante De meter Como tal Otro gol Lo que será en el partido Y plantearme Como tal Conseguir el máximo De puntos Que ya os digo Que aunque consiga El máximo De puntos En todos los partidos Que nos quedan pendientes Daros cuenta Que me queda El equipo bueno Me queda El equipo de la semana Y me quedan Los cuatro partidos De lo que será De la tanda Básicamente Que la que os digo Que si haces los cálculos Me quedan como tal 6 partidos Tendría que sacar En más de De uno Más de 2000 puntos Una cosa así Cosa que Que es complicado Porque ya habéis visto La tanda Que me he metido Con gente de 60 y pico De media Bueno 70 y pico 80 y pico Así que va a ser Muy complicado Yo digo Que a ver si Por lo menos Llegamos a los 40.000 raspados O sea una cosa así Porque yo digo Chicos Que veo complicada La recompensa Del IT2 Con la tontería Esta semana Y ya os digo Chicos Que estamos En vez de estar Cerca del IT1 Estamos cada vez Más cerca Del IT3 Cosa que me Me preocupa Pero la que os digo Chicos Que el equipo Lo va mejorando Pero es que la que os digo Que Que es complicado O sea Es que al final Yo sabéis Chicos Que bueno El FIFA Es que cada vez La gente tiene mejores equipos Y tal Y es muy muy complicado Algunas veces Seguiré como tal El ritmo Hay periodos de tiempo En lo que la gente Parece que le regalan A los jugadores Y se planta Con unos pedazos De equipos Que flipas Chicos Pero bueno Vamos viendo No sé si no sacará A jugar Lo que sería Ahí a Ibrahimovic O ya la saca Ha sacado por aquí Lo que sería Lewandowski Que ya sabes Que ayer metí Como tal Lo que sería Un hat-trick Bueno ayer Cuando se esté grabando Esto Básicamente Que pedazos jugadores Ya sabéis Y en media hora O sea que Le quedó tiempo Para meter mano Y nos meto por aquí Un golito Que no sé Que nos ha marquido El tío del gol Y Messi Que Messi un gol de cabeza O sea es que es increíble La verdad Pero bueno Su versión Totti De media 98 Y bueno Y lo malo Cuando te enfrentas A versiones Totti De Messi De Cristiano De Mbappé Pues al final Alguno te cuela un gol Lo que no es normal Es el gol De lo que será De Bonucci Que nos hemos comido Ahí lo que sería Al principio Que bueno Bonucci pues ya Hace un defensa Que ya Pues está ya En modo de De irse para jugar A la MLS Básicamente Y yo la digo Que Que un jugador Básicamente Que bueno Pues hay que tener Hay que tener Cuidadito con él Porque siempre Va a ser un defensa Bueno Pero vamos Ya os digo chicos Que vamos Que teniendo ahí A Lewandowski Teniendo ahí a Messi Que lleve dos goles Y uno se hace De Bonucci Y no haya marcado Ahí Cristiano No haya marcado Mbappé No haya marcado Lewandowski Es para flipar Pero vamos Que ni falta que hace Que ya os digo chicos Que hay que intentar Nuncajar más goles Pero bueno Vamos bien O sea la pasan Por aquí en cortito Lo que sería Messi No va a centrar Vamos a ver Defendiendo Que ya os digo chicos Que hay que tener Mucho cuidado Tenemos un equipo Valorado Básicamente en millones O sea en millones La quitaría por aquí Bonucci La pasa también a Ramos A Kevin De Bruyne Y como digo También tiene por aquí Jugadores de la Premier Que no entiendo En plan Lo que es Mané Kevin De Bruyne En plan Porque los tiene Porque por ejemplo Kevin De Bruyne Lo raro es que Siendo de United Todavía no está en el United No meter por ahí A un Bruno Fernández Por ejemplo Es la verdad Que es bastante raro Con el nivel Que tiene el Rashford Martial Meter por ahí a Mané Y no meter por ahí Ya os digo Pues a un Rashford O un Martial Que estaría la verdad Que bastante bien Pero bueno Metemos por ahí un gol Un poco bajo Por ejemplo Saltaría también De United Que de United Tiene bastante gente Para meter O de portero Por ejemplo Aunque sea de portero Suplente Meter por ahí A De Gea Básicamente Cuando Neuer Estaba de portero Que vale Neuer le han sacado De Totti Es del Bayern De Múnich En Zema Alemán Es como principal Que le meta En el equipo titular Pero No sé De Gea Básicamente Que ahora mismo Está a un nivel Altísimo Es raro Básicamente Que no le No le metan por ahí Pero bueno Vamos con Luka Moura Y vamos viendo Chicos Así que nada A ver Hacemos un cambio De ritmo Por aquí Con Luka Moura Que ya sabéis Que jugador Que le va quedando Cada vez menos Que vamos Ya dentro de un poquito Fichamos a Salah Y metemos por aquí El séptimo gol Chicos Así que nada 7-2 Ya sabéis que habría Que intentar Meterle otro gol más Para conseguir Los de la excelencia De los 6 goles Pero sobre todo Ahora mismo Intentar no encajar Más goles Chicos Porque es que ya os digo Que algún gol más Ya es que no No reventaría Pero bueno Vamos viendo Vamos por ahí Mbappé Que se la pasa a Messi Que devuelve ahí A Mbappé Y vamos viendo Chicos Que ya sabéis Que Mbappé Tienen mucho cuidado Con él No sabéis chicos Muy buen jugador Se lo pasa por aquí A Cantona Que también Jugador Super mítico De Francia Y se la damos Por aquí Lo que sería A Fofana Nos la quita ahí Mbappé Se la pasa por ahí A Messi Que las combinaciones Que están teniendo Mbappé y Messi Pues flipad Pero bueno Nos supera ahí en tiro Lo que sería Messi y Sterling Que bueno Que es comprensible También En parte Pero bueno Sabéis chicos Que lo importante Es que han llevado Más goles Por mucho que haya tirado Mbappé Lo importante Es que yo he metido Más goles Pero bueno Vamos viendo Tengo por aquí Que quería que habían Creía que habían Marcado Chicos Pero bueno Lo importante Que no No han marcado Ya no vuelven a tirar Que es que se está viendo Que nos meten aquí El tercero O sea Se está viendo La libra ahí Lo que sería Neuer Se está viendo Que está ahí La cosa Cerquita Pero bueno Nos vamos a centrar Agradecer a Sergio Ramos Que menos mal Que dentro que cabe Está como tal Lo que sería lejos De la portería Como tal Sergio Ramos O sea Porque ya sabéis Que últimamente Lo que son los defensas La verdad Que me están dando Muchos problemas Con todo lo que es El tema este De 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 los De los defensas centrales Que tienen Lo del rasgo Este de testarazo Ya sabéis que últimamente Tanto lo que Vandy Como Sergio Ramos Me están metiendo Muchos goles de cabeza Justamente por eso Chicos Pero bueno Nos llevamos aquí Mil y pico puntos Que nos tenemos que plantar Con unos 32.000 ¿No? Una cosa así Cálculo yo Básicamente Porque si no Malo Y nos plantamos Con bueno 33.000 Viera mejor Vamos a enfrentar Contra el Equipo de la semana Chicos Que bueno Como podéis ver Tendríamos por aquí Lo que sería Diego Yota Que tendría Cuatro de filigrana Cinco de pierna mala Y 85 de media Y jugador de hierro Y regate rápido No está mal Chicos Y ya sabéis que Podría Jugar de lo que será DCD Que cuánto ritmo tiene 88 de ritmo No está mal La verdad Ya sabéis que DCD Le puedes poner delantero Así que es un jugador Interesante Chicos Luego de delantero Para aquí Al Berghorst Este del Equipo este alemán Que no recuerdo Como se llama Del Wohlburgo Pero vamos Jugador de Holanda Y tenemos por aquí Al Autero Martínez Al Autero Martínez En la serie Lo único que será Un jugador Caísimo Pero bueno 189 aquí De Müller Con 74 de ritmo Que no está mal Lo único De filigrana Que le faltaría Una estrellita Y tiene lo de Liderago Jugador de hierro Y tiro con el exterior Que con la edad que tiene Lo que sería Thomas Müller Es raro que le ponga Lo de jugador de hierro Y no lo de Jugador de cristal Así que nada Luego tenemos por aquí A Kevin Ebruin 5 de pena mala 4 de filigrana Y tendrá Rasgos para aburrir Le ponen lo de cristal Pero tiene el liderago Centro de anticipado Pasa el largo Tiro lejano Creador de juego Tiro con el exterior O sea 20.000 viene de rasgos Y como digo Media 93 Que flipas Y 80 de ritmo O sea Y luego Pena mala 5 Y filigrana 4 Que casi le ponen A tope los rasgos O sea que Un pedazo de jugador De la hostia Que flipas Este Politano este Que siempre está bien 4 de filigrana 4 de pena mala Y también Ya sabes que bueno 3 rasgos Que tampoco Que digas hostia Tenemos para aquí Lo sería A Therney Que 92 de ritmo Y bueno No está bien En nivel de filigrana Pena mala Pero bueno 84 de media Y 90 y pico de ritmo Algo se verá Chicos Si hay una defensa Por aquí De 40 de ritmo Que no se va a ver Ni para atrás Tenemos por aquí A Navas Que Navas Así que Se está viendo Bastante Su versión de oro Y esta versión Básicamente De De Y yo creo Que se va a ver Porque casi llegan Los 90 de ritmo Tienes dos rasgos Por ahí Y filigrana 4 Y de pena Mala 2 Que bueno Pierde bastante En pierna mala Pero bueno El portero aquí Del Getafe Y poquito más Porque en el banquillo No hay No hay así Uno aquí De Lancaster City Que sería Lo más destacable Y poco más Si el entrenador De siempre Sobre todo Lo más chetado Este Kevin De Bruyne Lautaro Jota Y lo que sería Müller La verdad Y el Therney Este No está mal Pero vamos Tampoco es que digas Hostia Es que pedazo De equipo que ha metido Bueno Y nada más Que también Estaría por ahí Pero tampoco Es de los equipos De la semana La verdad Que más potentes Como digo Chicos Hay que tener Como tal Lo que sería Cuidadito Porque siempre Siempre pueden dar Como tal Problemas Si los equipos Hay que tener Tienen mejores Tienen mejores rasgos Pero vamos Que la versión Que tengo yo De Kevin De Bruyne No se queda atrás Te vas a pillar La de 93 Pues es que yo creo Que no compensa Para un punto de media Con lo que cuesta La versión de 93 No me interesa Aparte creo que Esta versión de 92 Si no recuerdo mal Me tocó en un sobre De estos que no puedo vender Básicamente O sea Ahora mismo A Kevin De Bruyne Le vendo Pa un poco O sea Porque a lo mejor Que sé La versión de 92 Cuesta 10 millones Que no es así Y la de 93 Cuesta 11 millones Vende a la de 92 Y tienes que poner Un millón O tienes que poner 11 Por ejemplo En mi caso Pero creo que Esta versión de Kevin De Bruyne Si no recuerdo mal Creo que es de las que No puedo vender Y no puedo sacar dinero Por ella Básicamente Pero vamos Que es una versión De Kevin De Bruyne Llevamos con ella Hay un montonazo De tiempo Y de momento Se va a quedar Que os digo chicos Que habrá que ir viendo Yo os digo Que Kevin De Bruyne Lo más seguro Que tengáis su hueco Reservado En el equipo Y salvo en plan Algo muy raro Lo más normal Es básicamente Que continúe como tal Lo que sería en el equipo O sea Yo os digo Que le voy a ir metiendo Para la versión de 93 Si no recuerdo mal Tiene otra versión Kevin De Bruyne de 94 Y luego La de Totti O sea Que yo digo Que Kevin De Bruyne Tiene ahí su hueco Y en un principio No lo voy a No lo voy a cambiar Yo os digo Chicos que iré moviendo Yo os digo Que ahora mismo El único cambio Que tengo pensado Hacer en el equipo En el centro del campo Es Alan Que lo voy a quitar Y voy a meter ahí a Kanté Y Firmino Que lo más seguro Es que meta por ahí Al Rubén Neves este Básicamente Si es que Bueno ya lo tengo hecho Y como digo Lo meteremos el martes El martes Voy a probar a Rubén Neves Y lo meteremos Que un Rubén Neves De media 89 La verdad que Bueno Algo me va a mejorar El equipo Pero ya os digo Chicos que sobre todo Nos surge el fichaje De Kanté Para cambiar a Alan Y el fichaje De Salah Para quitar ahí A Luka Moura Y luego habrá Que ir ahorrando Ya para el fichaje De Neymar De Mbappé Y del lateral Ligero de este Totti Que ya os digo Chicos que tengo que echar Una jugadita ahí A tema precios Porque ya os digo Que una vez que ficha Kanté Y una vez que ficha Salah El siguiente fichaje Tiene que ser O el Deviso Neste del Bayern De Múnich Que sustituiría Pues al lateral Que tenemos izquierdo Y ya otro Totti Ya me quitaría por ahí El tema lateral izquierdo De fichar a otro Por bastante tiempo Y tendría que Tendría que ver El tema de Neymar En Mbappé Pues ya os digo Chicos que lo de Neymar En Mbappé Si que he estado En plan estando ahí Una jugadita Y lo más seguro Es que Básicamente tenga que Que traer a los dos O sea en plan Yo que sé Rollo Martes traigo a Neymar Y el miércoles traigo Como tal a Mbappé Básicamente Chicos una cosa así Para no tener problema De química Habrá que ir viendo Que tengo que estar Una jugadita Ahí el tema de química Pero os voy a tener Que traer muy de seguido Igual es el problema Que al traerlo tan de seguido Pues cuesta una pasta O sea Tengo que ver En que precios Estaría ahora mismo Neymar En Mbappé Porque llevo La verdad Que bastante tiempo Sin mirarlo Diréis por qué Porque Como todavía me queda pendiente El fichaje De Kanté Y de Salah Y no tengo espacio La verdad Para hacerlo Y espacio Para subiros el vídeo Pues no he mirado El precio De Neymar En Mbappé Y Davidson Como tal Porque Básicamente Lo mire Costando una pasta Y ahora mismo Tampoco estoy fichando O sea Ya sabes que Últimamente Los jugadores Que os estoy trayendo Básicamente son jugadores Estos que nos hacemos De creación de plantilla Ya sabes que Hoy tengo Básicamente Muchísimas más cosas Que hacer Que pensar que Tengo que terminar Rival Tengo que terminar Por ahí De Rival Me quedarán Por lo menos Unos 15 partidos Una cosa así Que ya sabes Que son Como unas 5 horas jugando Y ahora que os digo Que luego por otra parte Tengo todo lo del tema De Benedetto Y todo esto Así que ya os digo chicos Que hoy un día De De muchas cositas Que grabar Que ya sabéis que Que bueno Que os haré este streaming Básicamente Cortaré Lo que sería el evento Y tal Y volveré esta tarde Que esta tarde ya sabéis Que entre el partido De la Eritrea de Madrid Y del Barça Sabéis que Prácticamente Os lo voy a grabar Como tal De seguido Y ahora que os digo Chicos Que va a ser Va a ser locura Ya sabéis chicos Así que Nada Esperamos Ya os digo que Hoy voy a estar Fuera de cámara Trabajando bastante Ya os digo chicos Y si me cunde el tiempo Espero Básicamente terminar Como tal Lo que sería A Benedetto Pastore Y lo que sería El este Giroud Que ahora voy a enseñar También Que os he dicho Que os iba a enseñar Como iban Pero vamos Giroud Me quedaría Ya sabéis que te pedían 5 objetivos Pues me quedaría Uno Que concretamente Sería el de El de El de Joder El de los tiros de calidad Que diréis Se te ha vuelto a quedar pillado El de los tiros de calidad Ya sabéis que yo Voy borracho Hay veces que me piden 15 tiros de calidad Y te hago 6 en un partido 6 en otro Y dices hostias Y otra vez es que Se te queda pillado En este caso Se me ha quedado como tal Pillado el tema De los tiros de calidad Y estoy a uno Y en la que consiga Meter un gol de calidad Con un jugador francés En obra maestra De la directiva Pues conseguiría como tal Lo que sería A este A Giroud Y lo de Pastore Benedetto Y esto Así que la verdad Que vamos para largo Porque me quedan Conseguir un montonazo De victorias Y bueno Y la verdad que Son un montonazo De partidos Que ya os digo Que espero que me den El día de hoy Tiempo como tal Para hacerlo Porque ya os digo Que son muchas Cosas para hacer Y ya sabéis Que en el caso De que me cundirá El tiempo Me hiciera Pastore Me hiciera Benedetto Me hiciera también A Giroud Y me hiciera el jugador A mejores de plata También Que ya sabéis Que el equipo de plata No lo tengo como tal Hecho Habría que ver Pues ya sabéis Que tengo que conseguir El nivel 30 De temporada Sería el objetivo Así que habría que ver Que otro reto vamos haciendo Y que otras cosas Voy haciendo por ahí Pero vamos En definitiva Chicos Ya os digo Que muchas cositas Que no me quiero Quedar a las puertas Otra vez De lo del tema De nivel de temporada Pues ya sabéis Que estamos En el nivel 26 En el nivel 30 Máximo de temporada En el nivel 30 Y ahora que os digo Habrá que ver Una vez que haga Lo de Pastore Benedetto Y Giroud Y todo esto Que dan experiencia Por hacerlo Juego en los partidos Y todo esto Habrá que ver En qué nivel estoy Ya sabéis Que luego aparte También voy a jugar Tengo que terminar Squad Battle Como veis ahora Terminar Rival A lo mejor también Tengo los partidos De FUT Champions Que nos quedan Que habrá que ver Cuando termine Todas las competiciones Esos jugadores Y ya sabéis Que luego también A lo largo de la semana Vamos a jugar Squad Battle Y bueno En definitiva El viernes O sea A lo mejor Me voy a jugar Por jugar Como TAR Rival Me tengo que clasificar Para el siguiente FUT Champions Pero bueno En definitiva Tenemos que hacer La verdad que Bastantes cosillas Habrá que ver A qué nivel Nos quedamos de temporada Pero bueno Yo digo chicos Que el monstruo Me voy a tener que poner A hacer lo que sería Lo de esto De semana de plata Y historia de estas Pero bueno Meteremos un gol más Como digo chicos 4-0 Le he estado metiendo Aquí un repasito Que flipas Eso que es Básicamente El equipo de la semana Que la que os digo Que está por ahí Lautaro Y alguna cosilla así Pero bueno Ya sabéis que El tema de la química Ya sabéis que Que bueno Que no es lo mejor Así que Nada chicos Si queréis Hacemos un poquito Algún repasito Alguna noticia Alguna cosilla De básicamente De lo de ayer Que ya sabéis que Ayer ganó como tal Lo que sería El Real Madrid Contra el Celta Tenéis el partido Como tal Resubido Tanto por YouTube Como por Twitch Y ya sabéis que Mi opinión Pues ya lo visteis En el partido Ya sabéis que Vamos Yo creo que El Madrid Se ha merecido El Quedar empate Ya sabéis que Tuvo que meter un gol Como tal Lo que sería Llegó Aspas Y se libró Y se libró Y se libró en Madrid Que no sabes ni cómo Ya sabéis que Luego al final Metido en el último minuto Lo que sería Un gol De Asensio Pero vamos Que ya os digo Que se tiene que poner Las pilas al Madrid Porque el Bayern De Múnich Coleó con un hat-trick De Lewandowski Que Garen Benzema No lo hizo mal Que metió dos goles Pero se tienen que poner Como tal Lo que sería Las pilitas Ya sabéis que Luego aparte También empateó El Huesca Contra los Asuna Que un partido Pues como el Atlético De Bilbao Eibar Que Sabéis que Los partidos También empateó Contra el Valladolid Que esto La verdad Que es bastante mal Para el Sevilla Sabéis que el Sevilla Se está descolgando La verdad Que bastante De lo que sería De la lucha por la liga Básicamente Que están en Nuestros primeros Y como siga así Puede ser que A lo mejor Pierda Incluso a nivel De perder La cuarta posición Porque la verdad Que últimamente Están consiguiendo Muy malos Resultados Chicos Así que se tienen Que poner como tal Las pilas Luego ya sabéis Que el Brinton Ganó al Newcastle Básicamente Ya sabéis que 3-0 Que era el partido De lo que será De la Europa League Luego perdió El Caglari También Y poco más Y el Salke También perdió Contra el Borussia De Mönchengladbach Que sería otro partido Que nos quedaba Perdiendo por ahí El Niza también ganó 3-0 Como tal Sería el Marsella Y el Oporto ganó 1-2 Y el Sporting de Lisboa También ganó Como tal 1-0 Ya sabéis chicos Que bueno Un poquito Un poquito más La verdad Que ayer fue un día Básicamente Ya sabéis que no había Partido muy muy Chetado Ya sabéis Y hoy pues Juega el Atlético de Madrid Juega el Barça Y creo que juega también Si no recuerdo mal Creo que juega el Paris Saint Germain O alguna cosa así Pero hoy tampoco os creáis Que bueno Juega hoy el West Ham Y el Arsenal Juega también Aparte el Aston Villa Y el Tottenham Que ya sabéis que el Tottenham Últimamente no está muy fin Así que bueno Un partido también Para ver Pero bueno Lo que cabe Juegan ahí Arsenal y Tottenham En la Premier League Que por lo menos Hay más partidos Y luego ya sabéis Que también jugaría El Alaccio Atalanta Juventus También jugaría En el día de hoy El Milan La Roma y el Nápoles Que sobre todo La Roma y el Nápoles Ya sabéis que es un enfrentamiento Que estaremos atentos Ya sabéis que es un enfrentamiento Que bueno Que lo podía haber Básicamente retransmitido Pero el caso es que coincide Con la hora De lo que sería Del Barça Contra la Real Sociedad Pero vamos Ya sabéis que la Roma Contra el Nápoles La verdad que es un partido Que ya os digo Que es de esos partidos Que a lo mejor Ahora porque estamos Súper apurados Con el tema vídeo No tengo prácticamente Franja para subiros Franja horaria Básicamente para subiros Tantos vídeos Pero vamos Ya os digo que a lo mejor Si no llega a coincidir Como tal Lo que sería Con el partido Del Barça Real Sociedad Y me llega a pillar En un momento En el que no tenga 20.000 millones de cosas Que hacer O 20.000 vídeos Que subir Puede ser que fuera Un partido Que ya sabéis que os he dicho Que los partidos Que voy a comentar Lo más seguro Que ya sabéis que va a ser La Champions O sea la Champions Voy a intentar Que tengáis todos los partidos Como tal Ya sabéis que en cuartos Coinciden como tal O que sería Aunque otro partido Pero a partir de semifinales Básicamente Voy a intentar comentar Esos partidos Sabéis que voy a comentar Partidos de Real Madrid Que se enfrenta contra Liverpool Tanto la ida Como la vuelta Y lo que sería La ida y la vuelta Del Paris Saint Germain Bayer de Múnich Y luego os comentaré Las semifinales Y os comentaré Aparte la final de la Champions Lo más seguro Es que la Copa del Rey Y la final También en la comente Y luego de la Liga Santander Pues ya os digo Los enfrentamientos Siempre que juega el Madrid Siempre que juega el Barça O siempre que juega el Atlético de Madrid Y pueda retransmitiros El partido por tema de horario Y tal Os lo retransmitiré Pero ya os digo Que esté abierto A lo mejor Pues ya que sé Enfrente al City United Tete de la Premier Pues ese partido Lo retransmito Partidos como por ejemplo El de la Serie A Pues ya os digo Este de la Roma De Nápoles Yo os digo Que sobre todo Algún que otro partidazo O derbis O historia de esas Yo os digo Que sobre todo Me voy a centrar Pues verdad Como me dicen Es que conozco Por lo que es En plan Liga Santander Pero no descarto Retransmitir algún que otro partido Básicamente De la De lo que será De la Premier Ya os digo En plan partidazos O lo que sea Chicos Pero bueno O por ejemplo Un partido Que ya se hace Enfrente al Bayern De Múnich Contra la Borussia De Dortmund O alguna cosa así Por el estilo Estoy abierto Básicamente A retrmitir partidos De esos Pero bueno Yo veo chicos Que bueno Que ya sabéis Que lo malo De al final De las cinco Grandes Ligas Europeas Es eso Que al final Al que juega el Barça Pues que coincide Con un partido Básicamente Del Nápoles Contra la Roma Ya sabéis Que coinciden Los partidos En la hora esta Que no me acuerdo Como la llaman Básicamente Pero bueno Sabéis que a partir De la nube Es como en la hora En plan Premium De que hay más gente Viendo la tele O lo que sea Que no es tan Tan así ya Pero bueno Y entonces ponen Todos los partidos En vez de llegar Y decir Pues venga Vamos a poner A las tres El Roma-Nápoles Luego de seguido Que haya Yo que sé La Liga Santander Que se enfrente El Atlético-Madrid Contra la Nosequiel Luego el Barça Y que al final La gana hay una jornada Super guay Que vayas pasando De una liga a otra Pues llegan Y dicen Oye pues venga Vamos a Vamos a poner ahí El ahora Premium Todos los partidos buenos Entonces Es lo que hay Que por eso que yo Por ejemplo Que sigo otros deportes Ya sabéis que los deportes Electrónicos Como es un deporte Pues más nuevo Y tal No hacen eso Justamente no juegan Partidos a la vez A no ser que sea Una competición En plan de estas Que tienen que jugarla En un fin de semana Que sobre todo En la fase de grupos Y tal Que han sido Que han jugado mucho Pero lo que son En plan Normalmente lo que es Ya fácil Si damos Lo que son Octavos Cuartos Y tal No la saben jugar A la vez Y suelen hacer eso Justamente Empezar a lo mejor Desde la mañana Y te van poniendo Partidos No coinciden ninguno Y la verdad Que mola Porque sobre todo Así te puedes ver Todos los partidos Y son cosas Que ya os digo Chicos Que bueno Pues el deporte Básicamente antiguo Pues evolucionará Hacia lo que es El deporte Moderno O lo que son Los eSports Básicamente Que cualquiera Que haya visto Una competición De FIFA O cualquiera Que haya visto Una competición De ese estilo Pues ya sabéis Básicamente chicos Que es así Pero bueno Ya digo que es una pena Porque te quedas Con las ganas Del Roma-Nápoles Que luego a lo mejor Es un partido Que vete a saber Sabes que esto Ya os digo también Que muchas veces Luego a lo mejor El mejor partido Es otro Pero bueno Nuevamente los grandes Equipos Son los partidos Que mola Como tal Retransmitir Y nada chicos Si queréis Hablamos de alguna Noticia Ya sabéis que Que ha habido El tema de polémica Con el partido De ayer Con el tema De la falta A Luka Modric Que me parece Un poco absurdo Le sacan una tarjeta Amarilla Y sin más Vamos yo digo Que el Real Madrid O sea me parece Un poco absurda La protesta Porque al final El Real Madrid Ayer le sacan No se cuantas Tarjetas amarillas Y siempre el Real Madrid Tiene problemas Con los árbitros O sea al final A mi Es como Como que bueno Que vamos a quejarnos De la falta de Modric Para que no se vea El partido Que hicimos tan malo En la segunda parte O sea a mi me parece Un poquillo más Rollo de vamos a crear Polémica con esto Para tapar el mal partido Que hicimos realmente En la segunda parte O que solo dominamos Parte de la primera Y ya está Y no vamos a hablar De bueno De bueno Es que ganamos 2-1 A un Celta de Vigo Básicamente que diré Bueno es que es un buen equipo Ya pero es que El Bayern de Múnich Se enfrenta también A buenos equipos Y le golea Entonces Yo creo que al final Es un poquito Crear una cortina de humo Que se llama Pues para No llegar a decir Oye que el Bayern Ganó 4-0 ayer Básicamente Que es un aspirante A la Champions Básicamente Vamos a hablar Del pedazo de partido Que se marcó El Bayern de Múnich Que nosotros Nos tenemos que Marcar un pedazo de partido Ayer contra el Celta Que flipas Y no fue así No vamos a hablar de eso Y venga vamos a hablar Ahí de la tarjeta amarilla Que si me dijera Bueno es que le expulsaron O cualquier historia De esta Pues lo daría Todavía por bueno Pero es que no expulsaron A Múnich O sea que al final Quejarse por la tarjeta amarilla Múnich Me parece un poquito Como tal exagerado Pero bueno Nos conseguimos sacar aquí Lo que sería nosotros Una victoria Así que el equipo Bueno ganado El equipo de la semana Ganado Que lo importante Nos vamos acercando Ahí a los 40.000 puntos Que es la que os digo La línea de corte A ver Está claro que si pisamos El IT1 Como digo chicos Pues bien Que como digo Con los pocos puntos Que llevamos Pisar el IT1 Y la que os digo Que esta semana Ha sido mala para todos O sea Ya os digo chicos Que ha habido algún problema De conocernos los servidores O han tocado algo De la inteligencia artificial Porque la que os digo En otras circunstancias No piso el IT1 Ya sabes que estoy grabando Esto el domingo por la mañana Pero por el mundo Que esté grabando Esto el domingo por la mañana En otras circunstancias Con los puntos que tenemos No piso el IT1 Ni de coña Pero vamos Estamos ahí a nada Básicamente chicos Ya sabes que si este partido Lo gano Y me marco ahí Un 6-0 Lo más seguro Es que pisamos el IT1 Pero bueno Dame un segundillo Que me va Nada chicos Y si queréis Leemos un poquito Lo que sería la noticia De lo del tema de Modric Y si queréis Doy lo que sería mi opinión Básicamente Y nada Vamos a jugar en clase mundial Ya sabéis chicos Que bueno Hay que intentar ganar Me menciono Para aquí Firmino Diremente a Rubén Neves Rubén Neves Se va a tener que esperar Hasta el martes Lo tengo aquí Y diréis por qué Pues para jorobar Básicamente Para decir Ponlo, ponlo, ponlo Pero no lo ponemos Básicamente chicos Así que nada Sin más Y nada O leo ahí Lo que será la noticia De lo del Madrid De lo de la falta El Madrid Siguen Moscas con la dinámica Arbitral De la temporada Ya sabéis chicos Que al final También os digo Que El algo os digo siempre Que tú te puedes quejar De un árbitro O sea Lo del tema de Por ejemplo Del árbitro De Hernández Hernández Pues es lógico Que se quejen Porque a ver Siempre hay polémica Con ese árbitro O sea También Al final Hay veces que se quejan En plan Como digo Que para mí Me parece un poquito De medida De la queja Básicamente Chicos Porque al final Se hace el bombo De una jugada Que me dice Bueno es que ayer Perdieron Por esta jugada Provoco un gol O algo Yo digo que al final Fue una jugada Que vale Es una tarjeta amarilla Que a lo mejor En un momento dado Modric Puede tener que perder Es un partido Por tener Cinco tarjetas amarillas O lo que sea Pero No me parece De una jugada Tan trascendental En el partido Básicamente Porque al final Si vas a pelear Por cada fuga De juego Vas a pelear Por cada Tarjeta amarilla O tal Pues al final Yo creo que va a ser Un poco Un poco En plan Sabes Quejarse de más Ya os digo Chicos Pero bueno Sabéis que meten Aquí un gol De primeras Que estamos también Últimamente Pues en el nivel De me meten Un gol De primeras Todo el rato En el Juan Battle Cosa que Ya sabéis Que vamos por rachas Pero Últimamente Estamos en la racha Esa De que me metan Un gol De primeras Y Pues esto Peremos la portería En plan a cero Básicamente Que esto es una cosa Como tal Lo que sería Mala Pero bueno Ya os digo Chicos Que Que otro árbitro Que le están cogiendo Ganas ahí El Madrid Que Ya os digo Que a mí Lo del tema De las quejas Arbitrarias Del Madrid O sea Aquí es la realidad De oye Que oye Por ejemplo Zidane Ya sabéis que yo viví El partido Y yo lo dije O sea Lo que no puede ser Es que esté Vinicius Junior Que no se hace Ni el huevo Que se dirá Bueno Si que hace cosa Vinicius Junior Hoy realmente Se debería de hablar Del partido De otras cosas O sea Es que al final El partido Se va a quedar Como bueno Madrid ganó 2-1 Y con jugada polémica De Modric Y es que no es así O sea Hoy la lectura Del partido Ya sabéis que Yo concretamente Viví Viví Bueno Vivimos el partido Ahí en directo Y es la realidad Dominó el Real Madrid Los primeros minutos Luego Básicamente Dejó de dominar Y si sigue en plan El partido Si llega a tener Que haber prórroga O lo que sea O en vez de 90 minutos Es a 180 El Madrid Pierde ese partido O sea Eso es realmente Lo que deberían De hacer de lectura El Madrid Y diréis ¿Por qué? Básicamente Porque los jugadores Se cansan O sea Básicamente No puede ser Yo la lectura Que saco del partido Realmente Es que no puede ser Que esté siempre Casemiro Modric Y Toni Kroos En el centro del campo Y que no haya En plan Ni rotaciones De cara A lo que sería Una segunda parte Es decir Vale Pues saco a este O saco a este otro O sea Al final Llevan un desgaste Los jugadores Porque es que Básicamente Ya no es solo Que siempre tiren del carro Lo mismo Es que siempre juegan Lo mismo Y juegan lo mismo En los 90 minutos De partido De todos los partidos De liga De todos los partidos De también Hasta que revientan Y seleccionan Básicamente O sea Que yo la lectura Que saco del partido De ayer Es Equipo titular Estándar Y sin soluciones En el banquillo O sea Básicamente Sería un poco La lectura Porque al final No sabéis que os lo decía Digo Joder Como es posible Que Cidad no haga cambios Por ejemplo Asensio tuvo que entrar Mucho antes en el partido Para darle descanso A Toni Kroos O sea Al final Asensio Bueno O sea Primero Casemiro Tenía O sea Podía haber Jugado Básicamente Que venía De un descanso Pero Valverde Tenía que salir Del banquillo Básicamente Darle descanso A un Modric Con Toni Kroos Y que jugará Valverde Básicamente Chicos O sea Por ejemplo En el día de ayer Y meter ahí Un Asensio También para dar descanso A lo mejor A un jugador Como Modric O lo que sea Y sobre todo Vinicius Junior Que también viene jugando Bastante Pues yo que sé Darle también descanso Pero es que Ya sabéis que El banquillo del Madrid Es que Isco No juega ni un minuto O sea Ya sabéis que ya Es que han perdido La titularidad Completamente Y es que ya no juega Ni un minuto de la basura Es que ya no juega Literalmente En el Madrid O sea Aunque es jugador del Madrid Pero no juega O sea Realmente Nada O sea No sé cuántos Partidos lleva Sin ser titular O cuántos partidos lleva Sin ni siquiera salir A jugar los minutos A la basura Y por ejemplo Ayer Pues yo que sé Vinicius Junior Pues podría No haber jugado Y haber jugado Rodrigo Por ejemplo Para que fuera Carburando Yo creo que le quiso dar Un poquito como tal El premio De haber jugado De que lo hizo bien Con el partido De la Atalanta Y os digo que para mí Ayer me faltaron Rotaciones O sea Es la realidad Chicos O sea No sé Y hoy ves Las portadas Y dices Vale Lo del tema De Madrid Y a mí me Me indigna Un poquito O pienso Básicamente Que luego Llegará Y será como Bueno Nos reventará El Bayern O el que sea Y será un poquito Como Pues bueno Pues es que No vamos viendo Las cosas Realmente Porque es que La que os digo Y la lectura Debería ser El Bayern De Múnich Golea Y el Real Madrid 2-1 Y con Y con dificultades Es que No sé Es como que no hay Como que ya se ha ganado A la Atalanta Y es como que se ha ganado A la Champions Y el Atalanta Es un equipo Que yo digo Que antiguamente Cuando estaba Cristiano O eso Es un equipo Que es como El Opurto Que te enfrentas Y dices Si es que vas a ganar O debes de ganar Ya os digo Así que No sé chicos Yo digo que Bastante polémica Con esa jugada Pero me parece Un poquito Como tal Sería absurdo Luego también Se ha hecho viral El tema Del niño este Que juega El Gran Turismo Que también a mí Lo que se me ha hecho Más viral Es que es un niño De 10 años Que telita Que tenga Ya sabes Que es una noticia Más bien De eSport Pero para mí Ya os digo Que flipas El chaval La verdad Que tiene un pedazo Cuarto Que es más grande Que yo que sé Y tiene ahí Su volante Y sus historias Que vamos Ya me gustaría a mí Con 10 años Haber tenido Ese cuarto Con todas las pantallas Y todas las historias Que tiene él Y tener el tema De los pedales Y todo esto Para jugar Gran Turismo Que ya sabes Que es una cosa Que por ejemplo Lo que sería El tema de juego De conducción Y tal Aparte que ya sabéis Que no tengo tiempo Pero sí que es una cosa Que en un futuro A lo mejor Si me diera el venazo Que ya digo Que va a ser en un futuro Eso sí que va a ser Bastante lejano Porque básicamente Ahora ya que tengo El setup aquí guay No quiero tocar ya nada Para temas volantes Y tal Y hacer que tampoco Le doy a los juegos De conducción Que la verdad Que me molaría Porque sabemos que Los juegos de conducción Es una cosa que Que sí que está guay La verdad Lo que es Gran Turismo Lo que es Fórmula 1 Una cosa de estas Así que la verdad Que me molaría Pero me molaría En plan hacerlo guay Con lo que es Volante, pedales Y eso Y tienes que tener espacio Para configurar Todo el tema de la cámara Y tal Ya sabéis que sería un rollo Diréis por qué Porque tendría que Básicamente ver Cómo lo hago Para tener dos cámaras Básicamente Para que me grabara una Lo que es en plan Tema cuerpo Básicamente Para que veráis Tema pedales Volante y eso Y otra cámara O sea en plan Un rollo como Fórmula 1 Que se lo he visto A bastante gente Que retamente Juegos de 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 estos de 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 Plan Fórmula 1 Gran Turismo Todo esto Y estaría guay Pero bueno Ya tienes que tener Dos cámaras O sea Tengo una cámara Aquí que ya veis Que no es la mejor Y luego configurar El programa Y tal Que es un lío Y a ver cómo Configuras el tema Iluminaciones Y bueno Ya sabéis que es un movidor Aparte luego tener El volante Tener el presupuesto Para dos cámaras Comprarte el Fórmula 1 Que no lo tengo Una locura ¿No? Así que Yo digo chicos Que es una cosa Que yo creo Que estaría guay De cara a un futuro Pero ya os digo Que vamos Va a ser un futuro Cercano La verdad Pero vamos Si es una cosa Que me molaría Y tengo pensada Ya os digo chicos Que ahora ya sabéis Que creo que Básicamente No sé si ha empezado La Fórmula 1 O el mundo GP Esas cosas En plan ya Como tal chicos No sé si se empezaba Este fin de semana O la verdad Que no tengo Ni idea Ya sabéis que ha habido Una competición De Gran Turismo En esa serie Muy importante De eSport Básicamente Que no sé Si convirtió El chaval Este como tal Porque ya veo Que yo jugador De eSport Y tal Tengo muchos Como tal controlados Pero De juego de conducción No soy un eSport Que vea Ya sabéis que sobre todo Pues suelo ver Pues lo que es Call of Duty O lo que es FIFA Y Clash Royale Y cuando puedo ver Lo que sería ESport Que ya sabéis Que el tiempo Últimamente La verdad Que no me No me sobra Para nada Pero bueno Lo que es el partido Vamos como tal Lo que sería Ganando 4-1 Vamos a seguir Comentando un poquillo Si queréis Lo que sería El tema de la noticia De lo de Modric Chicos Así que nada A los blancos No les gustó nada La actuación de Melero López Ya sabéis que Melero López Para quien no lo sepa Fue el árbitro Del día de ayer La falta Que ponen aquí Entre comillas De Modric A dar un pase Que a punto Acaba en gol De Aspas Indignó a los madridistas Casi acaba en gol De Aspas Así que es verdad Pero al final La realidad Es que no acabó O sea que para mí Es dar un bombo A una jugada Que al final Me dicen vale Yo que sé Por ejemplo El tema del agarrón De Toni Kroos No es agarrón Le saco una tarjeta amarilla Ahí a Toni Kroos Que para mí fue el momento En el que a partir de ahí Cambió el partido Que fue de De dominar el Real Madrid A de repente Pum Agarrón de Toni Kroos Tarjeta amarilla Y mete gol Ahí el Celta Para mí a partir de ahí Si que fue una jugada En la que cambió el partido Pero no estamos hablando De esa jugada Estamos hablando De la de Modric Entonces para mí Una jugada Que al final No fue exactamente Trascendental Vale Que sí Que pudo terminar en gol Pero no termina en gol Es una tarjeta amarilla Que no es una expulsión O sea para mí Es darle un bombo A una jugada Sabes Que tampoco Dices hostia Sabes O sea No sé chicos La verdad que es un poco absurdo Pero bueno Sumó Real Madrid Hay tres puntos Embalaídos Que es lo que digo Que es lo importante Básicamente La actuación De la colegia Melero López Que quedó en un segundo plano Que es lo que digo Que lo importante Al final fue la victoria Si me dices Que a lo mejor No suma Como tal Porque llega 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 Mete Ese gol Y empata Al Madrid Y tal Y pierde los puntos Y tal Pues todavía Comprendería la polémica Básicamente Pero bueno Quedamos en un segundo plano Pero la inspección Del equipo blanco Resurda Ser muy preocupado Por la dinámica Arbitral En la que se encuentran Que ahora Básicamente Según el Madrid Que ya os digo Que para mí Hay cosas Que no Sabes Es que al final Son cosas Que es como Bueno Es que la actuación Arbitral Últimamente No sé Como si se hubiera dejado El punto Ese Real Madrid En algún momento Básicamente Últimamente A lo mejor El partido De Atlético de Madrid O sea Es el único A lo mejor Con la mano De Felipe Vale O sea Es el único Momento A lo mejor De que a lo mejor Tal De que pueden venir Un poquito picados De eso No sabéis Que pudo haber Una mano de Felipe En el derbi Que fue el sábado Pasado No el otro Creo Si no recuerdo mal Y nada Hola Manin Un saludo No sé que será Manin Pero bueno Un saludillo A Scrapirot 49 Un saludo Para ti Y gracias Por estar En el streaming Y lo he dicho Chicos Que no se ve Yo creo que el Madrid Viene un poquito picado Por el tema De lo de la mano De Felipe Que yo creo que ahí Básicamente Ya sabéis Que es un partido En el que Empató El Atlético de Madrid Con el Real Madrid Que también Otro partido Que vivimos como tal Lo que sería en directo Y ahora que os digo Que vienen un poquito picados Y yo creo que Que bueno Yo creo que vienen más bien picados Del anterior partido Que de ese Pero bueno Ya os digo que la polémica Ahí con Modic Me pasa un poquito A CIRBRO Es como de CIRBRO Ah Vale pues Es como de CIRBRO No tenéis ni idea Sabéis chicos Que bueno Básicamente Hay un montonazo De cosas O tal O presiones Que utilizáis A lo mejor vosotros Que aquí cada uno Utiliza las expresiones Y a ver No me sé Todas las de todos los sitios ¿No? Pero bueno Y nada Ya os digo Chicos Que bueno Por aquí No había Ni naciones De los jugadores Porque tenemos Una buena Nueva victoria Pero los futbolistas Se demuestran Increíble Durante el partido No sé Que alguna De sesiones Tengo que no sé qué Y tampoco ponen aquí Nada más Ya os digo chicos Y aquí lo importante Es que ponen aquí Una encuesta Que para mí Me va a ser más importante Que vamos a ver Que respondo Básicamente A ver Que es lo que piensa La gente en general Que eso de las encuestas Yo digo que Sobre todo en esta plataforma Me mola como tal Lo que sería Verlas Y poner una pregunta ¿Tiene motivos en Madrid Para estar molesto Con el arbitraje Que sufre? Y te dan La respuesta Básicamente Te hacen esa pregunta Y te pone un sí O un no No sé Qué opináis vosotros Pero No sé Qué opináis Que el Madrid Básicamente Úlimamente Sobre todo Lo que es el Liga Tiene motivos Para estar Como tal Cabreados Con el arbitraje O no Básicamente O para estar molesto Básicamente Que viene a estar cabreados No sé Qué opináis Si decís que sí O que no Yo voy a responder Que no Porque al final Bueno Tengo ahí No sé El dilema Pues la verdad Que lo de la mano De Felipo Podría haber sido Mano Pero yo creo Que al final Es un fallo Yo creo que en general El Madrid Está al tercero Porque el Atlético de Madrid Ha hecho mejor El Barça Ha hecho mejor Y el Real Madrid Ha tenido muchos problemas físicos De los jugadores Ya que ha tenido muchos jugadores Lesionados Con problemas físicos Y tal Me parece a mí Que el Real Madrid Yo creo que no No es una liga En la que Básicamente Primero Ni va mal Porque realmente Va al tercero Que ya sabéis Que ahora mismo Si no gana el Barça Hoy Se pondrían segundos O sea Que al final Ya encima Tres puntos De Atlético de Madrid O sea Que tampoco Ya os digo Que Están básicamente Tan 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 lejos De los puestos de arriba Y creo que es una liga Que al final Yo creo que No se han dejado puntos A nivel de arbitraje O sea Yo creo que ha sido Más bien Puntos a nivel De que sale Lesionado a Real Madrid Lesionado a Karim Benzema De que Hazard está como está Yo creo que es más bien Problema del propio Real Madrid Que de otra cosa Así que vamos a responder Básicamente que no Que imagino que la gente Pensará que sí Así que vamos a ver Y bueno Y un 78% Que es una barbaridad Porque eso significa Que tres de cada cuatro personas Piensan que el Real Madrid Tiene motivos Para estar cabreados Con el tema del arbitraje Y un 22% De las personas Tienen Motivos Para no estar cabreados O sea Cosa que Bueno Así que me esperaba ver Así que me esperaba Que saliera que sí Pero me esperaba Que saliera Lo que sería Con tanta diferencia O sea No me esperaba En plan Básicamente Tanta diferencia Que veo que tienen La verdad que Bastante Bastante votos En plan La encuesta Así que No se chicos Esperamos Yo digo Que también viene un poquito Lo que sería el tema De Bueno De Lo del tema Del partido Este De De la Atlética De Madrid Con el tema De lo de De lo de Felipe Básicamente Que también Ya os digo Que hace Esa encuesta En otro momento Y a lo mejor No es No es para tantos Chicos Pero bueno Ya os digo Chicos Que yo no sé Qué opináis O sea Yo creo que Si no llegamos A venir De los De los De los Atlético De Madrid Contra Felipe Y todo eso Que pudo ser Mano Y pudo Suponer El 2-1 Básicamente Pues Pues yo creo Que no No tal No sé Ya os digo Chicos Pero ya os digo Que para mí La anterior jornada Se podía encabrar un poquito Esta para mí Tampoco es Para tantos Chicos Así que No sé No os digo Chicos Que tampoco Me parece Tan malo Básicamente El arbitraje No sabéis Chicos Pero bueno Ya sabéis Que siempre os digo Lo mismo Que lo del tema Del VAR Sabéis Que para mí Opino Que debería De arbitrar El que está En el VAR Y no el que está Abajo Básicamente Por menos En algunas jugadas Y tal Debería De arbitrar Básicamente Chicos Pero bueno Ya sabéis Que Como están Los protocolos Así que Yo lo que no sé Es Básicamente El VAR En teoría Vino a mejorar El fútbol Hice unos protocolos Absurdos Para empeorar La mejora Que iba a haber Por parte Del VAR Ya sabéis Chicos Así que No sé Ya sabéis Que para mí Azuro Yo creo Que más bien El arbitraje Deberán De cambiar Los protocolos De los del VAR Pero bueno Nos plantamos Como tal 9-1 Chicos Y nada Yo digo Que sería El único tema Polémico Que hay En el día De hoy Y el único Tema De noticias Pues yo digo Que Bueno Pues fin de semana De después De Champions Básicamente En el que ya sabéis Que la siguiente semana Va a haber Parón Por todo el tema De los partidos De las selecciones Y tal Y un fin de semana La verdad Que tranquilito La verdad Chicos No hay No hay mucha noticia De muchas cosas Que haya pasado No os digo La más noticia Es eso Lo del partido Del Madrid La polémica esa Y el hat-trick Que se metió Lewandowski Y que Haaland Se marcó un doblete Y empató Ese equipo Pero vamos En línea general Por ejemplo Este fin de semana No sé por qué No juega Por ejemplo El VAR Y ya os digo Chicos Que no sé Tampoco hay Ningún partido Así En plan Muy 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 Chetado este fin de semana Y luego El siguiente La siguiente semana Viene el parón De las selecciones Y todo esto Así que No sé Fin de semana Como digo Tranquilito A nivel de De lo que es de fútbol O encima Aquí en España Y Puente Y tal O sea que bueno Pues típico Fin de semana Tranquilito En el que no hay Mucha mucha polémica Así que no hay Muchas noticias Como tal De fútbol Pero bueno Sin más chicos Así que nada Pero bueno Vamos viendo Nosotros en el partido Vamos como tal 10-1 Y Le he metido Como tal Un repaso Que la típica Que os digo siempre Me mete en el gol Nada más Empezar como tal Que bueno Que Que la de siempre Chicos Que ya sabes Que para el tema De perder la imbatibilidad De la portería Esperamos Que luego Por lo demás Hemos Arrasado Y nos llevamos Aquí mil y pico puntos Nos plantaríamos En el IT1 Que no sé Chicos Como han bajado Tanto la línea De corto Esta semana Habrá que ver Esperamos Yo creo que con este partido Este y este Como tal No creo Básicamente Que vayamos a recoger La recompensa del IT1 Pero bueno Nunca se sabe Tengo 36 mil puntos No sabéis que va cambiando La línea de corte Yo creo que ahora mismo La línea de corte Esta semana del IT1 Se va a quedar en 43 mil puntos Es una cosa así Pero vamos Se la que os digo Que como Como últimamente Va variando Lo del tema De los puntos Y tal Porque abajo bastante La línea de corte Pues habrá que ver Esperamos Yo digo chicos Que yo creo que No vamos a conseguir La recompensa del IT1 Yo siempre lo digo Ahora mismo Para mí Yo creo que la única manera De recoger La recompensa del IT1 Es estar con 10 mil puntos Más O sea Vamos a jugar Estos tres partidos Y que consiguiera llegar Hasta los 46 mil puntos Ya sabéis que yo Es la meta que me pongo Tengo que estar Con 10 mil puntos De diferencia Con la línea de corte Por la mañana Básicamente O sea Hoy domingo Por la mañana Debería de Que juego No se esté grabando esto Debería de estar Con 10 mil puntos De diferencia Con respecto Toda la línea de corte Del IT1 Para conseguir La recompensa del IT1 Así que nada Yo digo chicos Que tenemos que trabajar En conseguir la recompensa del IT2 Que no está mal Pero de momento No vamos a dar Ese salto de calidad Así que lo que hay chicos Nos vamos a enfrentar Contra este equipo Vamos a un segundo Que beba agua Y nada Y vamos viendo Un equipito Que ya veo Que bastante facilito No tiene aquí Mucho Lo único que he tenido Para aquí Es el Guarema Que en Guarema Ya no sé Ni en qué equipo está En el Guamaraes Entonces Que Guarema Jugador mítico De la selección De Portugal Y ya está básicamente Por ahí Estaría ahí En Bueno El chaval Es Dar el beso Al que vamos a enfrentar Pero vamos Que poco más O sea Yo digo chicos Que no sé No No tiene un equipo Ahí que diga Hostias Que Que pegas El equipo que tiene O sea Que deberíamos de ganarle Como digo Dificultad profesional No me la quiero jugar En una dificultad Más alta Pero Pero vamos Que adiós chicos Que Que sin más No creo que nos vaya a dar Demasiados problemas A lo que sería su equipo Y deberíamos como tal De ganar Así que Nada Vamos viendo Nos vamos a meter aquí Por la parte de En medio Con Aubameyang Y pas Tiraremos Y se la para ahí El portero Que empieza ahí fuerte Luego tiene el escudo Del Borussia de Dortmund Ya sabéis que Otro escudo Que se está haciendo Últimamente Pues Super famoso Por el tema de Haaland Ya sabéis que Muchos equipos de estos Ganan mucho Mucha pasta Simplemente por el tema Mediático Por el tema De De un jugador Como Haaland Que al final Meta tantos goles Y tal Ya sabéis que Ganan mucho Sobre todo por tema De imágenes De esos jugadores Y la verdad Que últimamente El Borussia de Dortmund O sea Está viendo mucha gente Por ejemplo En FIFA Que lleva El tema del escudito De Borussia de Dortmund Aparte ya sabéis que Hubo un momento En el FIFA En el que lo Regalaban y tal Sobre todo Está viendo mucha gente Que lo lleva Por el tema de Haaland Ya sabéis que Haaland Pues siempre le sacan Con la típica Mínceta mítica Del Borussia Dortmund Ahí la amarilla Y está ganando Ya digo mucho Ese equipo En tema marketing Por Haaland Básicamente Que es como El Barça con Messi O la Juve Con Cristiano Ya sabéis que esto Es así Así que nada Un golito que marcaría Por ahí Kevin De Bruyne Nos plantamos como tal 1-0 Y buen gol ahí De Kevin De Bruyne Para plantarnos como tal 1-0 En el minuto Como tal 8-0 Como digo chicos Así que la verdad Que bastante bien Pero bueno Vamos viendo Y vamos a ver Que va a ser Un poquillo de presión Luka Moura Que es la que os digo Chicos Que iré moviendo Ya sabéis que sobre todo Os hablaré del tema De los fichajes y tal Habrá que ver Sobre todo quiero ver A ver este viernes A ver que es lo que meten Básicamente Pues ya digo que esta semana Si todo va bien El martes Probaremos a Rubén Neves El miércoles Probaremos a Giroud Y a ver En plan Pastore Básicamente Si lo podemos probar También el miércoles O sea El miércoles Si todo va bien Y ya os digo Que me pueda hacer A Pastore Y a Benedetto Y toda esta gente En teoría El viernes Tendréis que tener Como tal Lo que sería El partido De De lo que sería De O sea El martes Probaré a Neves El miércoles Probaré a Giroud Y el miércoles Probaré a Lo que sería A Pastore Y a ver El viernes Si podemos probar A Benedetto Básicamente Chicos Voy a ver Como me las apaño Ahí el viernes Porque Yo digo que habrá Nueva temporada Y bueno En definitiva Ya os digo chicos Que habrá que ir viendo A ver como me las apaño Para grabar todo Pero ya sabes que el viernes Nueva temporada de FIFA Así que Habrá que ir viendo A ver Como me las apaño Pero vamos Que en principio Ya os digo chicos Que me debería de dar tiempo Y probar los tres jugadores Como tal que hay Básicamente Lo que sería Este fin de semana O sea Vamos a esta semana que viene Básicamente me debería de dar tiempo A hacer los jugadores Que quedan Este fin de semana Que les digo chicos Que hoy Ya os digo que Que mucho trabajo Que va a haber fuera de cámaras Y espero que me dé tiempo Que ya os digo Que lo veo complicado O sea Me veo ahí entre semana Básicamente pues Aparte probando jugadores Yo fuera de cámaras Ahí en plan Trabajando a tope Porque yo no sé Si me va a dar tiempo En este fin de semana Y mira que he dicho Bueno me voy a grabar ahí el viernes Los capitulitos Del Eterjuro Y todo esto Y me voy a centrar a tope En FIFA Que esto todo el fin de semana Yo digo que desde el viernes Por la mañana Que voy a grabar El tema del Rock Twitter Y todo esto O sea Estaba a tope Pero cuando digo a tope Es a tope Jugando FIFA Todas las competiciones Y tal Para que me dé Para que me dé tiempo Pero bueno Ya os digo chicos Que a ver si por lo menos Con este stream Y termino a jugar en Battle Una cosa menos Y hoy con los partidos Del Barça Atlético de Madrid Y todo esto Termino como tal Lo que sería Rival Ya os digo chicos A ver si A ver si puede ser Ya os digo chicos A ver si incluso Me diera tiempo A hacer algo de De lo de Estos jugadores Que espero Como digo que Que vamos Me tiene que dar tiempo Pues nos hagamos una idea De la planificación Que tengo Me tiene que dar tiempo Cuando termino ese streaming De aquí a que empiece El partido del Atlético de Madrid Me tiene que dar tiempo A verme esta A Giroud A Benedetto Y a Pastore O sea me tiene que dar tiempo Y diréis No te lo crees ni tú Pues no me lo creo ni yo La verdad chicos Pero me tiene que dar tiempo Por lo menos a dejarlo muy a huevo O sea básicamente Pero bueno Sobre todo por lo menos Uno de ellos Me tiene que dar tiempo Ya os digo chicos Por lo menos Giroud Me tiene que dar tiempo Ir moviendo Pues se me está trangando Como digo El gol de calidad Que no se enseña como van Que ahora os enseñaré como van Pero bueno Vamos a estar aquí con Con Abomillán Y paz Tiraríamos aquí un golito Y emocionaríamos Y meteríamos Otro golito más Y 3-0 Yo creo que Deberíamos de De dominar el partido No debería de haber Ningún tipo de problema Vamos 3-0 Minuto 30 Y como digo chicos Deberíamos de ganar No debería de De haber problemas Pero bueno De momento por lo menos Vamos como tal Ganando Y vamos viendo Pero Yo digo chicos Que deberíamos de De meterle más golitos Y ir viendo Pero bueno Vamos con Kevin De Bruyne En el Kevin De Bruyne Se lo voy a dar para aquí A Javés Y de Javés Paz Tiraremos Y otro gol más Nada Super fácil No digo chicos 4-0 Y vamos Es un equipo Que deberíamos de reventar Yo digo que no me la quiero jugar Ya sabes que en un futuro Otra cosa es igual Que tengo que ir probando Temas de dificultades Y ir viendo Pues ya sabes que Últimamente también Semana bastante rara Sabes que estoy asentando Todo lo que es la serie esta De Lo de comentar partidos Y tal Sabes que esto también Con todo el tema De lo del cambio de horario Y historia Así que Iremos viendo Pero vamos Espero que ya por lo menos Haya hecho bien el cambio de horario Ya lo que son Las 9 y 10 de la noche Espero no quedarme sobado Básicamente Y poder comentar los partidos En esa franja horaria Y ir viendo chicos Y a ver si asentamos ahí La serie esta De De lo de los comentarios De los partidos Que normalmente Suelen ser a esa hora Y ya os digo chicos Que Que bueno Habrá que ir viendo Pero bueno Nos centra La piñería para aquí Neuer Y se la pararía Así que la verdad Que bastante bien Pero bueno Se la vamos a dar aquí A mis jugadores Y vamos viendo Que no va a ser nadie Un poquillo de presión Yo digo que el tío También va a ser De la vez Subdita Unos jugadores Que son la verdad Que bastante malos Pero bueno Tenemos por aquí Otro gol Se la para el portero Que desvía por la mínima O sea Desvía el portero Por la mínima Chicos Y ya se llevaría el 5-0 Que es exagerado Un 5-0 ya En la primera parte Sería básicamente Exagerado Pero bueno Vamos a sacar aquí El portero Y vamos a ir viendo A ver que tal Venga La pillamos aquí con Alan Y de Alan Se lo vamos a dar ahí A Javés De Javés Pa'lante ahí A bombillar Y le damos el cambio De ritmo Y pum Y tiramos Y ya está bien ahí El regate de bombillar Que últimamente La verdad Que se me está dando bien El tema de los regates También os digo Bueno Es que has mejorado Con el tema de los regates ¿Has practicado algo o no? O sea Vamos a decir Que a veces Tenemos mejores jugadores Y a veces Es más fácil regatear O sea No es muy regatear Con una bombilla en el medio 87 Que regatear con Con un jugador de bronce Ya sabes que el regate Tampoco que sea Una cosa que se me dé bien Pero bueno Vamos a ir viendo Me va para aquí El jugador este Va para aquí Rodríguez Que no es básicamente James Rodríguez Sino otro que se llama Rodríguez Sabes que él no tiene jugadores muy famosos Pero bueno Intentaré ya centrar ahí Sin más A la mano de Neuer Y vamos ganando chicos 5-0 como digo Es un repaso ahí Que le hemos metido A la primera parte Que la verdad que bueno No está No está nada mal Así que vamos viendo Pero bueno No va a atacar Lo pasan aquí Al Al Ponce este Y se la quitamos Vamos aquí con Alan Me veis que hay que buscar El 6-0 Y luego sobre todo ya Centrarnos en no encajar goles Que sería lo importante Pero bueno Tiraríamos Y marcamos como tal Un 6-0 Chicos Así que nada Buen gol ahí Como tal Lo sería con Alan Y nada Sin más O sea Es el que ha recuperado el balón El que ha generado la jugada Y al final En el El que definitivamente Ha generado todo Y ha terminado metiendo gola Así que la verdad Que chapo Pero bueno Como digo chicos Poco a poco Y a ver Que pasa Salgan ahí a Ponce Y Ponce Pasan para atrás Para el German este A ver Que aquí él Con tranquilidad O sea Nada Va 6-0 Pero tú No te pases ahí De un lado a otro Sin prisa De atacar Nada Aquí bastante mal Se ha querido dar ahí Las paredes Nos hace una entrada Y que esquivamos Y está por aquí Sterling Que tiene Tiene ahí un juego Demolizando ahí la banda Pero nada Vamos a meter aquí Por el medio Cono Bombillán Que supera ahí en velocidad Y gol Pues nada 7-0 chicos O sea No sé tanto Básicamente Ha sacado de centro Ha empezado a dar Paces ahí atrás En la defensa Nada que ha querido atacar Hemos recuperado la pelota Y hemos venido a la contra O sea que No sé La verdad que Bien jugado Desde luego no No es verdad Por parte de De este chaval Y otra vez Más de lo mismo Ponce ahí en defensa Intenta pasarla aquí adelante Y vamos a ver Se lo van a dar ahí A Cuaredma Y de Cuaredma Se lo vamos a dar aquí Al lateral ligero Venga A ver Van a quitar A ver Es que Cuaredma Coleguita de Cristiano En la selección de Portugal Que es un jugador Básicamente de los míticos No sé si se ha despedido Ya de la selección De Portugal Porque es un jugador Ya que tiene cierta edad Pero vamos De los míticos De la selección De Portugal Chicos Así que nada Lo único Ya es un jugador Que bueno Está jugando por ahí Ya en equipos menores Y bueno Ya tiene cierta edad Pero creo que ya Creo que fue la Eurocopa No sé si ya Dijo que Que iba a hacer En plan Su última O sea En plan Su última competición Con Portugal Que este se hacía O sea Al final hay jugadores Que oye Pues al final Con los más cumpliendo años Es normal que llegue un punto Que digan Pues mira Pues hasta aquí O sea Hasta aquí compito Y ya está Y es lógico Y es normal Ya os digo chicos Pero bueno Nada Se abría ahí Por la parte de la derecha Ahí con Cuaredma Que estén dando A hacer lo que puede Pues ya digo Que Cuaredma No es el Cuaredma De antes Básicamente que cada vez Tiene menos media Pero es que le hago Dios O sea Es que Cuaredma No sé qué edad tendrá Pero Pero bueno Ya os digo que Yo sé Puede tener 30 y largos Básicamente chicos Así que nada Pero bueno Yo os digo que hacía Bastante tiempo Que no me enfrenté Con otra alguien Que lo tenía Básicamente Creo que antiguamente No sé Ahora creo que tiene Media 79 Si no recuerdo mal Y creo que antiguamente Tiene media 81 O sea que Jugador ya dio De cierta edad Pero bueno Como viendo Lo sacan aquí El largo Y se lo van a dar Aquí al Martínez Este A ver que es lo que hace Nos tira y nos marca No sabéis que Me tengo que llevar Un gol siempre Pues si no me llevo Un gol Nada Gol del jugador Nuestro Florentina Florentina No sabéis que equipo Italiano En el que Actualmente tendrían Ahí a A Riveri Que si no es El jugador más mítico Sabéis que ha estado También juega aquí En el del Betis Por ejemplo También por ahí Y poco más Es que tampoco Ya digo que es un equipo Dentro de lo que es de Italia Que no tal A nivel ya En plan Europa Alijo A nivel de También o tal Yo digo que es un equipo Que bueno Se fue ahí De Riveri Para seguir compitiendo Pero Pero vamos Yo digo chicos Que es un equipo Que yo si me fuera Un equipo italiano Desde luego La Florentina No es uno de ellos Porque no es de los Top O sea Ni de los top Ya no digamos Tan bien Sino de De los top Ya a nivel De Europa Lijo Todo esto Ya no es uno De Nuestros equipos Pero bueno Vamos viendo Vamos por aquí Cuarentena Que le tenemos bloqueada Como tal la banda Y se le va la pelota Fuera Se pone Neviso Está más De lateral Izquierdo Y se han puesto Neviso Se le ha ido Se le ha ido El pase Y ahí a la banda O sea que nada Venga Vamos por aquí Pounce De Pounce La pasa para adelante Retrasan Vamos por aquí Al Barak este Y a ver Que se le dan ahí Al delantero Que me ha metido gol Vamos aquí Lo vamos a hacer Este que no me diga Vamos a buscar a Cuarentena Está aquí por la banda Que de momento Es el que está llevando La batuta Del ataque Del que está Haciendo un poquito Más desequilibrante Pero vamos Que Cuarentena Sea el más desequilibrante Pues eso dice mucho De los heros De este equipo Mira nos la quita Que el acordeo Que ahora Recupera la pelota Cuarentena Que digamos Quien tuvo Retuvo Y nada Nos intentan centrar Y sin más chicos Así que nada Vamos viendo A ver Que va por aquí El Pounce Este Que también Del centro del campo De los mejores Que tiene Básicamente De los más participativos Cuanto menos Pero bueno Vamos por aquí Kevin De Bruyne Y de Kevin De Bruyne Se lo voy a dar Por aquí A Sterling A ver si se va Por velocidad Como tal Aquí Sterling Y pum Vamos a dar ahí El base al medio Pero sin más Así que Vamos a vernos chicos Con tranquilidad Se lo voy a dar Por aquí A Javet De Javet se la doy Aquí a Alan Y de Alan Nos quitaría la pelota A ver Vamos con Bellerin Y de Bellerin Se la doy ahí A Ufofana Venga Vamos a ir viendo Y vamos aquí Y vamos aquí Con Alan A ver Vamos a quitar Y sacan ahí El árbol A ver Vamos viendo Chicos Vamos para adelante Aquí Ponds De Ponds Se la pasan ahí A Balag Hopic Este Y van aquí A Quaresma A ver Quaresma Nos van a centrar Nos tiran Y se la paran A ver Taponamos Nos tiran Y se la vuelven a parar Venga A ver Vamos para adelante Chicos Más aquí Van Dix Que le harían una pedaza de entrada Que no vea ¿No? Nada haciendo ahí Presión en el saque de balón Que nada Me ponéis por ahí Que menuda Baliza Bueno Tampoco es para tanto Yo digo chicos Que ya sabéis que A ver Es un 7-1 Pero básicamente En el jugate Ya sabéis que Se lo van a dar Por paliza normalmente Yo digo chicos Que tampoco es Un partido tan Tan raro En ese sentido Chicos Así que Nada Ya sabéis que Sobre todo es el objetivo Sabéis que el objetivo Es conseguir el máximo de puntos Que básicamente Con el 6-0 Básicamente En este caso No es un partido perfect Pero vamos El objetivo en squad Ya sabéis que es Todos los partidos Ganarlos En plan 6-0 O sea Ya sabéis que es El máximo de puntos Que nos darían Y Y más o menos Es el objetivo Ya veo que es También el objetivo Es ir evolucionando En El tema de la dificultad Básicamente Ya sabéis que el objetivo Sería en un futuro Todos los partidos De squad Jugarlo en dificultad Ultimate Cosa que estamos Ahora mismo Muy lejos Porque ya os digo chicos Que en partidos Es como ser aficionados En profesional En clase mundial Y quiero evolucionar A un partido que otro A jugarlo en leyenda Pero ya os digo chicos Que estamos muy lejos Pero en un futuro Irá mejorando el equipo E iremos viendo Porque ahora mismo Por ejemplo Los equipos Ahora que nos quedan Los últimos de la tanda Es que tienen Básicamente Mi media O sea que ahora mismo Este me enfrento Con un tío Que está de tú a tú O sea básicamente Este todavía es bueno Pero bueno Que vamos a ver Tiene por aquí Sobre todo Al Sancho este Casemiro Hummel Taliafico Que le tendría por aquí Coman Y poco más Tampoco tiene Jugadores muy chetados Este la verdad Que me suena El saco este Digo por qué Por el tema del penado Me ha tocado alguna Que otra vez Y poquito más No es un equipo Muy muy chetado Tiene aquí ya Ben Yeder Y el Caputo este Que el Caputo este Sabes O sea Toca Toca bastante Ana Y se la toca A Tierney Del equipo de la semana Y al Jomis Este creo que también Del equipo de la semana O sea que Los jugadores que tiene Del equipo de la semana Así como si lo regalaran ¿Sabes? O sea este día Se lo han regalado Pero bueno Y está por aquí Ben Yeder Ben Yeder Que tiene 5 y perna mala Y 4 de filigrana Es que Ben Yeder Es Ben Yeder Y a Ancelotti De entrenador No sé Tiene un equipo raro Y nos la vamos a jugar Venga chicos Nos la voy a jugar En profesional O sea que pille Y ya se nos termina De liar la La semanita Pero yo creo que Le podemos ganar Aunque tiene una estructura Pentagonal Pero bueno Estamos últimamente finos Así que venga Vamos a ver A ver que hacemos chicos Y a ver que tal Pero bueno Venga poco a poco Y a ver si nos conseguimos Sacar ahí Lo que sería Una victoria Pero bueno Yo veo que tiene Jugadores ahí De brono brillante Que bueno Yo creo que le podemos ganar Y tenemos mucho cuidadito Ahí con Coman Básicamente Con su estructura pentagonal Que se nos puede Se nos puede liar Pero bueno Voy a poner primero yo Ahí el 4-5-1 Y vamos viendo chicos A ver Deberíamos de ganar A ver aquí Talea Fico Que ya sabéis Que lateral izquierdo Aquí de Argentina Y es uno de estos Que bueno Pudo salir Del Ayas No quiso salir Del Ayas No sé si fue una Lo que sería Una buena decisión O una mala decisión Yo creo que dentro Que cabe Fue Fue una Una buena decisión Porque por lo menos En el Ayas Está jugando De titular Ganando minutos Y tal Sobre todo De caray Era mejor Con la selección De Argentina Por ejemplo O pues a esta Le viene bien Básicamente Pero bueno Poco más Así que a ver Vamos a ver Chicos Nos van a centrar Sacaría Ahí Talea Fico El El córner Antes suelen ser Centrocampistas Pero si que verá Que los laterales También son buenos Para Van a sacar El córner Pero bueno Vamos viendo Vamos por aquí Coman Básicamente Y a ver Vamos a tirar aquí Coman Y no me dio un gol Coman Pues de milagro Que siempre se habla Del Bayern de Múnich Gua Sané Gua Lewandowski Gua Nabry Y está por ahí Coman Que Que en verdad Es también como reparte Y digo la cuesta Que está también por ahí Vamos El Bayern de Múnich Será por jugadores Que tiene Sabéis Así que Nada Pero bueno Golito De aquí a la contra Que ya sabéis Que bueno Pues típica Jugada de FIFA De que hace Me marca gol Como no me marca gol El juego te penaliza Pum Y recibe su gol En este caso Gol de Sterling Y no viene bien Como tal El hecho de De lo del gol De Sterling Básicamente chicos Pero bueno Vamos viendo Y nada Y poco a poco A ver que tal O sea Un braille a Casemiro Que es Casemiro Es que bueno Medio centro defensivo Del Madrid Brasileño Que en el FIFA Bueno Pues Lo que es justamente El ritmo No es que tenga Un ritmo ahí Que digas Hostias Que locura Así que Ya os digo chicos Que es bastante Bastante mejorable Pero bueno Como viendo Vamos a dar por aquí Para adelante A Sancho Y de Sancho Vamos viendo Se la van a dar aquí A Coman Coman tiraría Que ha tirado un poco Por tirar O sea Aquí ya juega de rebote Que ha tirado un poquito Pues ya os digo Por tirar Básicamente Pero bueno Se la vamos a dar por aquí A Bellerín Y de Bellerín Se la doy por aquí A Luka Moura Venga Vamos con Luka Moura Aquí Para adelante Ahora vamos a hacer Cambio de ritmo No vamos a hacer Un poquillo de presión Jumel De Jumel Se la vamos aquí A Javés Se la doy a Sterling Diré No se la quería dar A Sterling No Se la quería dar A Bomellán Pero es que al final A Bomellán No se ha metido Bien del todo Chicos Se ha metido Por detrás De Sterling Ya se ha pasado Pero bueno De todas formas Lo importante Que gol Nos plantamos Como tal Lo que sería 2-0 Y la verdad Que bueno Que bastante guay Chicos Así que Nada Yo digo que de momento Controlando Que menos mal Que he jugado En profesional Y no he jugado En una dificultad Aficionada O tal Porque vamos a ganar Unos cuantos puntitos Que no van a venir No van a venir bien Y a lo mejor Esto marca la diferencia Entre consigo La recompensa Delite 2 O no las consigo Que vamos Ahora veremos Después del siguiente partido Que va a ser el último A ver como nos quedamos Chicos De puntos y eso Pero bueno Aquí con Fofana Que como hace Está marcando un partido Ahí recupera Y vamos a ver Que está buscando ahí El ángulo Nada Tiras a la parada de defensa La pilla por aquí Sancho Yo digo que Se trata que Tienen mucho cuidado Con los extremos Porque tanto Sancho como Coman Flipas Flipas Pero bueno Vamos viendo Y vamos aquí Con Abomellana Abomellana Básicamente Estaba en el Bayern Estaba en el Bayern Múnich Se ha ido Se ha ido Se ha ido para allá Para el Borussia Dormundi Por ejemplo Así que Yo digo que Tiene otros jugadores Que bueno No son en plan Ahí Súper Súper Chetado Y Menuir Por ejemplo El lateral derecho También No está mal No digo chicos Pero bueno Es lo que hay Vamos a ver Que va el Sahabe Y este Y se la pasa a Coman Es en plan Ataca tú Que a mi me da cosa A ver aquí Coman A ver Coman nos tiran Y se la pararía Como tal aquí Neuer Que desviaría Vamos a ver La quitaría Ni me pasa para delante Aquí de Sahabe Y al final Tanto hablar con Coman Y que me da medito Pues llega Sahabe Y este Y nos mete un gol Que tiene 85 de ritmo Jugador del PSV Que creía que era árabe O algo Y no Es de De Grecia Que justamente Selección Que se va a enfrentar Contra la selección española Para el tema De clasificatorio Para el mundial Y todo esto Chicos Creo que es Básicamente Bueno Lo voy a mirar Que nariz Lo voy a mirar A ver que es Porque siempre os digo Que no sé Sé que son clasificatorios Pero no he mirado exactamente Sé que juegan el jueves 8 y 45 Que ya os digo Que Grecia Debería de De golear ahí España Básicamente De golearán O no golearán Porque como aquí en España Tanto a nivel de Liga Santander Como tal Nos conformamos ya con cualquier cosa Pues no golearán Y todos están felices Ganaremos el partido 1-0 Y Estaremos felices y contentos Básicamente Es lo que hay chicos Pero bueno Creo que es el jueves Así que Vamos a ver Creo que es Clasificatorio Para El Sí Para el clasificatorio Para el mundial Que diréis cuando se va a jugar el mundial Espérate que se juega la Eurocopa Básicamente chicos Que ya se fijaron el tema De la pandemia Habrá que ver Aunque ya en teoría No sé Veremos a ver las variantes Y tal Porque como ya se fijan Aquí en España Bueno Me imagino que como en cualquier lado Mienten mucho No sé Esperemos que ya para el verano Se terminen las historias Del Estoy tan vacunado A mí no me han vacunado Pero bueno Ya sabéis que esperemos Básicamente Que ya se termine el rollo este Del coronavirus Con las vacunas Chicos Y esperemos que se va al verano Pero bueno Me meto aquí luego el sensei este Del De Feyer Básicamente Ya sabéis que está el reto Hay mucha gente que a lo mejor Tiene estos jugadores Diréis bueno Porque son buenos tal Yo creo que a lo mejor Simplemente los tienen Por el tema Del reto Del PCV Feyer Y todo esto Que habrá que ver Que jugadores hay Y que Que historia hace que hacer Pues ni he mirado el reto Pues ni he mirado el reto No lo voy a negar Que ni he mirado el reto Porque es que es una Es una locura Básicamente A ninguna cantidad de cosas Que tengo que ir haciendo Así que como digo Tengo que Que básicamente Ya sabéis que Mucha barca Poco aprieta Como digo Ir finalizando cosas Finalizar la competición De jugador battle Finalizar Rival Y ponerme con Con todo esto Y ir paso a paso Porque es que si no me pongo Venga Ahora Pastore Ahora Giroud Ahora Jugador battle Ahora rival Afinal de mente Están todas las cosas Luego Colodity Que Colodity Que lo tengo por ahí Apartado Y ahora que os digo Quiero a ver Si me pongo las pilas Básicamente Y vuelvo con Colodity A tope Porque ya os digo Que mi intención Básicamente Es que tengáis Un día Capítulo del Road to Heteroscuro Pero un Capítulo del Road to Heteroscuro Guay En plan Episodio preparado En el que Consigo un arma de oro Y aún así Aunque consiguiera Un arma de oro Tanto en multiplayer Que ya sabéis que Empezaré con el Road to Materoscura Que no sé Ni siquiera Solo llegué a empezar En ese momento Con eso es que Colodity Pues básicamente Empecé Grabé la campaña Grabé Sonsmissi y tal Y dejé Se dejó bastante de lado El multijugador Y quiero también Ya os digo Sobre todo Volver a ir al competitivo Pero ya os digo Que para eso tendría Que terminar ante esto Lo que es el tema Del Road to Heteroscuro Del Road to Materoscura Y volver ahí En plan a tope Pero ya os digo Chicos Es que Es una locura Es una locura La cantidad de cosas Que tengo que grabar Pero vamos Me quiero organizar bien Lo de la serie Del Road to Heteroscuro O Road to Materoscura Y ya os digo Quiero que tengáis Todos los días O sea Vídeo de Colodity Vídeo de FIFA Y sobre todo Ya os digo Que en cada capítulo Del Road to Heteroscuro Del Road to Materoscura En cada capítulo Que tengáis Un arma de oro Y aún así Daría para bastantes episodios Chicos No sabéis Así que nada Esperamos así Por lo menos Yo creo que en un mes Terminaría Por lo menos Bueno Un mes y medio Dos meses Terminaría esa serie Si ya me podría poner ahí a tope Con todo lo que es el tema Liga Y con todo lo que es el tema Warzone Y ir a subir rondas En zombies Ir haciendo cosas como Nudor O ir haciendo ahí Historias Básicamente chicos Pero bueno Habrá que ir viendo Pero bueno Venga Metemos para aquí un golito Y nos plantamos como tal Lo que sería 6-2 Y nada chicos Buen gol Ya sabéis que dos goles Que hemos encajado Así que ahora ya Meterse goles no me vale Y es que como siempre La típica os digo siempre El tema Es lo que sería El tema de goles O sea El tema de goles Encajados Que siempre nos pasa la misma Y bueno Pues siempre me pasa Lo de Lo de al final De quedarme O de tener que meter Dos goles más O sea Al final por O sea Meter un gol más O dos goles más No me vale Con marcar 6 goles Porque encajamos goles Y esto es una cosa Como tal Mala chicos Pero bueno Lo que hay Vamos viendo a ver Que tal Pero bueno Se le dan por aquí Al jugador este Y vamos viendo A ver Hay que seguir haciendo Ahí un poquillo de presión Y vamos a ver Se lo van a dar Ahí a Casemiro A ver A Casemiro Se va la pelota afuera A ver Sacamos aquí Bien cortito Y se la damos Ahí a Fofana De Fofana Para Valdick Así que venga Se lo voy a dar aquí Y al medio ahí Alan Y Alan Si no había que este lane Y paz Y golito Nos plantamos 7-2 Chicos 7-2 Bastante bien Hay que meter otro gol más Pero Pero vamos bien chicos Así que en el minuto 64 A ver Por ahí el Zahabi este A ver lo que hace A ver Vamos viendo La pillaría por aquí Neuer Y Neuer Se lo voy a dar aquí A Vandick Y Vandick A ver si se la lleva A ver Bueno la quitan Alza Javis Te tiraría Y se la para por ahí Neuer Venga Y lo celebra Neuer Que como si se hubiera hecho La parada de su vida ¿Sabes? Y Y para nada Se ha hecho la parada de su vida Ya os digo Pero bueno Vamos con Javis Y nada Nos salen ahí Una entradita Y vamos para adelante Con Abumillán Chicos A ver Como viendo No la quitan A ver Alza Javi este A ver Vamos a intentar ahí Centrar No la pararíamos Y la Ancelotti Ya sabemos que Ancelotti Está ahí en el Everton Pero vamos Ancelotti Es un entrenador De los top Está ya ahí Que bueno Ya el hombre Ya va a tener Un cierta edad Y está ahí Va a jubilarse Pero No va a jubilarse ¿Sabes? Pero que sí que es verdad Que ya no es el Ancelotti Mítico entrenador En plan Nivel Guardiola Clock Que bueno Ya O bueno Está en plan Pues un poco como Pellegrini ¿No? Ya de típico entrenador mayor Que ya empieza ahí A bajar un poquito El nivel Que es lógico también No sé que los entrenadores También Básicamente se hacen mayores Pero bueno Vamos por ahí Casemiro Se la pasan aquí a Zako Y otra vez a Casemiro Venga Vamos viendo No hay que ir a hacer Ahí un poquillo de presión Chicos A ver Vamos por ahí de Bruin Taponando Y el Tomás este Bueno Si te quieres seguir Abriendo a la banda Pues abrete a la banda Básicamente Si es que a mí Y si te quieres seguir Abriendo a la banda Dos por hora Para mí me parece correcto Pero bueno Se la dan aquí a Taleafico Y de Taleafico A ver que es lo que hace Taponamos A ver Bueno Pilla Bandic Y de Bandic Noyer A ver Venga Vamos aquí con Fofana Sancho nos intenta Taponar Y vamos con Fofana Venga A ver Le damos aquí a Alan Y de Alan A ver Le damos tirar Y se la pararía Ahí su defensa Chicos A ver Vamos a centrar A ver Remate de cabeza Que ni de coña ¿No? A ver Se la dan aquí a saco A saco Acá se miro No, no le gusta Salir con la pelota Juega rápida Aquí caputo Que en ese momento Me lo pude hacer No me lo he hecho Y no sé Si es para reventirse Porque vamos Veo no sé cuánta gente Que se lo hizo Básicamente Pero Pero bueno No sé Es que yo Estuve mirando jugadores Y tal Y Básicamente me costaba Una pasta El hacerme a caputo Porque eran Básicamente Muchos miles De De monedas Básicamente Lo que me costaban Los jugadores Y al final pasé No digo chicos Que también Dependerá La gente Básicamente Del equipo Que tiene Y demás Sabes Que básicamente Del club Que tiene Que habrá gente Que a lo mejor Venía bien Por tema club Y tal Porque a lo mejor Ya tenían A un que otro jugador O tal De todas formas Tampoco le miré mucho Porque fue en plan Que estaba bastante agobillado Con todo lo del tema De De Fofana Y toda esta gente Y dije mira Pasamos de De caputo Que es un poco como Giroud O sea Es como que de repente Guau Me meten ahí a Giroud Que flipas Que espero que también Esta semanita No me metan en plan Uno ahí A media de A media de la semana O alguna cosa así Que me digan Venga Hasta final de temporada A ver si me den Tres días Para ser un jugador O lo que sea Que puede ser ahí En plan Una aliada grande Básicamente Chicos Pero bueno Vamos a viendo Se la ha parado Por aquí Noyer Y van a intentar Centrar A ver Vamos a viendo Meteremos aquí La cabecita Apriamos aquí Con Luka Moura Que se va a ir aquí Por velocidad Vamos a viendo aquí Luka Moura No la quitan Y nada chicos Sin más Le darían el balón A Sterling Y nos conseguiríamos Sacar ahí Lo que sería Una victoria Que bueno Está bien 7-2 Lo único del objetivo Sabéis que era el 8-2 Pero bueno Es lo que hay chicos Así que nada Vamos viendo Así que bueno Hace la vida Vamos a enfrentarnos Contra este Que tiene un pedazo Equipo de la leche Ya sabéis que tiene Por aquí a Caputo Como digo Otro más que lo tendría Cristiano Ronaldo Mane con Con Kanté Y este combo De Mendy con Kanté Que se ve muchísimo Y luego tenemos por aquí También hay a Zidane Fofana Que también Ya digo que Mendy Fofana También se ve Dentro de lo que cabe Bastante Ya sabéis que esto De 4 de filiana A 5 de perna mala Es que Mendy Es O sea Es bastante bueno No sabéis Lo único el tema de rasgos Pero es que Mendy Telita con Mendy ¿No? Y tiene aquí a Mendy Callison Tiene por aquí Al Cliver este De lateral derecho Que un jugador Como digo Bastante a tener en cuenta Básicamente Y poco más Y luego tenemos Por aquí a Renier Bueno Al Fer este También el Fejedor El Vidic Rathford Douglas Costa Igual Y Zidane Y Zidane De entrenador Desde luego el tío Tim Zipeto Es de italiano ¿No? Zipeto No sé si significará Algo en italiano Como tal Pero tiene pinta ¿No? Porque tiene Desde luego O sea Puede ser una ciudad O algo O sea Desde luego No sé O yo que sé No sé si significará Si significará algo Pero bueno Tiene la camiseta O sea Tiene La del Bursa Dormund La del Real Madrid Y luego tiene El escudo De Inter de Milán Que imagino Que él será De Inter de Milán Y luego tiene Dos segundos jugadores De la Premio O sea Que tiene Básicamente Cosilla De todas las ligas Le faltaría Algo de la liga De Francia Te imagino El chaval Pues no será Fan de la liga De Francia Pero vamos Un equipo Que hay que tener Mucho cuidado Llega a puto Esto Imagino Que se lo habrá Hecho Porque él Al ser italiano Pues me imagino Que Que bueno Que Que se lo habrá Hecho por eso Lo raro Es que Teniendo aquí Lo que sería Eeeh Eeeh El esceno de Italia Y tal Que no tenga O sea Tena Cristiano Que es como el Mitigui De De la Serie A Básicamente Que hay hostias En plan Para conseguirlo Pero lo raro Es No sé Un Lautaro Me faltaría Por ahí La verdad Chicos Que raro Que no Que no lo tenga Por ahí Pero bueno No os digo Chicos Pero vamos Cristiano Ya digo Que esa versión De 87 La tiene un montón De gente Que diréis ¿Tú no te la hiciste? Pues no La verdad Es que ni miré En plan Para hacerla Como Desde luego Muy cara No sería Porque hubo Un montón De gente Que Que seguís Esa versión De Cristiano Pero es que Era que os digo Chicos Que Que bueno Pues son cosas Que no van Están quedando por ahí Pendientes Que te quedas Con las ganas Que luego ves Ahí ya no sé Cuánta gente Que ya veo Caputo Cristiano Y tal Y luego te vas Quedando ahí Con las ganas Pero bueno Nada Tenemos por aquí Un gol 1-0 Y buen gol Ahí con Sterling Chicos Que nos plantaremos Aquí en el minuto 8 Con un gol Que la verdad Que está Bastante guay Pero bueno Vamos por ahí De Canté De Canté De Canté Llega Puto De Canté Retrasa Vamos por ahí Canté Venga Se lo vuelve a nadar Y hace Vamos haciendo ahí Un poquillo de presión Vamos por aquí De Alessandri 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 Controlando por ahí La pelota De un lado a otro Pero Pero vamos Que sin más Ya digo chicos Canté Es que es muy bueno O sea Pilla ahí los rebotes Y tela Pero bueno Vamos bien Un chico Vamos por aquí Mendy Que Mendy Ya os digo Que diréis ¿Te planteas en un futuro Tenerle de lateral izquierdo? Pues hombre Con Davison y tal La verdad Que no me planteo El hecho de De tener por ahí Lo que sería Un Mendy La verdad Pero en un futuro Si le meten Que lo más seguro Que le metan De tot De la liga La verdad Que no sería Descartable La verdad Pues me daría Muy buena química Con gente como Canté Y demás Y la verdad Que no sería Descartable Tenerle por ahí Así que Habría que ver Pero bueno Vamos por ahí Maneel De Maneel Se lo vamos a dar Ahí a Kevin De Bruyne No la quitan Vamos por ahí A Lezandri Darían ahí Como tal De largo Y se la dan ahí A Caputo Que retrasa para Zidane Zidane Ahí a Kanté Luego también Zidane Me imagino Lo tendrá Aparte de que es Un icono mundial Ahí súper Súper tal Me imagino Que también Como estuvo Juego en la Serie A Básicamente Pues También lo tiene por ahí Luego no los tienen Eso es la pelota Ahí fuera Venga Venga Sacamos aquí En cortito Y se la damos Ahí a Fofana Y movimiento de pelota Venga A ver Vamos con Alain Alain Se le damos aquí A Sterling Que le va defendiendo Por aquí Mendy Luego de Mendy Aquí a Van Dyke Le regatea Ahí Regatea Hacendonos Ahí un taglit Y Pum Nos encontramos Aquí Bueguecito Y tiramos Pero se cierran Ahí los defensas Venga Cerran aquí A Ronaldo De Ronaldo Aquí a Caputo De Caputo Retrasan ahí Alessandri Alessandri Este sí que Lo que no entiendo No sé exactamente Qué pinta Pero bueno Este tío Se le gusta Todo lo que es El tema SBC Así que Imagino que será Porque es SBC Sin más O sea No creo que tenga lógica De tengo este tío Por esto Sino que simplemente Bueno Pues es SBC Y ya está Y lo meto por ahí Pues por meter A un jugador Pero bueno Le damos allá A Kevin De Bruyne Y de Kevin De Bruyne Se le damos aquí A Bombayán Y venga Vamos para adelante Con a Bombayán A ver No, no la quitan No me veas Qué presión Nos ha hecho aquí Van Dyke O sea Como se nota La media 90 Quien ha parado Hasta que no nos quita No nos quita Al balón Y bueno Pero eso pasa Que le mete aquí A Cristiano Que bueno Intenta ahí Pues meterse Para el área Y se lo hemos quitado Pero vamos La volvemos a perder Vamos por aquí Caputo De Caputo Aquí a Mane Que tiene un hueco Que vamos Se ha tirado Que le ha faltado Puntería Pero No sabes Entraos ahí Cristiano Caputo Y toda esta gente De repente Pum Pasan para el otro lado Y dale Mane Estaba solo Que le ha faltado Ahí puntería Pero Nos podría haber metido Un goloso Que flipas Vamos a ver Vamos aquí con Javier La tiramos Y se la pararía Tiene a Alisson En portería Que Alisson Pues ya sabes Que no es un jugador Que le vais a hacer gol En plan facilito Así que Nada Pero bueno Se lo sacamos aquí En cortito ahí A Bellerín Y de Bellerín Moviendo A ver Se tiene aquí Alessandri Le quiero dar a un jugador Que no sea Bellerín Ni diréis por qué Porque si Bellerín Sube al ataque Malo Porque dejó un hueco Ahí en defensa Pero bueno Se lo vamos aquí a Sterling Y marcaría gol 2-0 Y vamos bien Ya sabéis que Es un equipo difícil Y vamos a ver Que se llama TEA Que ya sabéis que Es T en inglés O sea Yo me pongo Lo de B77 Y él se llama TEA O sea En plan T No sé A lo mejor Simplemente Como es italiano A lo mejor No es inglés O sea A lo mejor No creo que lo haya aposto En plan Aposta por eso O sea No sé Pero vamos Me imagino Bueno Es que se llama TEA Se llama Es que no sé Como no sea Una chica Se llama Yo sabéis que Hay un hombre Que es TEA O como sea El femenino TEA Que no sabría decirlo No entiendo El porqué TEA Porque la TEA Será de team Pero se llama Chipeto O una cosa Si hemos dicho O sea que La verdad que No entiendo El E Y la A De donde sale De donde sale Así que a lo mejor Se llama TEA O sea en plan O es una chica Como tal Se llama TEA Y se aposta Y su nombre O Simplemente Es TEA De TEA De TEA De TEA En inglés A lo mejor No sé La verdad Pero bueno No sé si los italianos Son muy de TEA La verdad No sé Es que tengo yo Ese concepto Más bien de los ingleses Pero bueno O bueno En plan Tómate un TEA Que te voy a ganar No una cosa así No sé si es como Algo así De ironía O yo que sé Pero bueno Me acabo de dar cuenta Y me ha hecho gracia Chicos Pero bueno Vamos viendo con Con Alan aquí Para adelante A ver No voy a intentar Defender Mendy Que Mendy La vea real Estás en todos los lados Pero aquí Pues no Pero vamos Tranquilo que ya llega Alan La manda ya tomado por saco Y ya está Pero bueno A ver aquí Allison Nos sacaría el largo Y Pum Saltaríamos Y meteremos la cabecita A ver Por aquí Canté Que retrasa La pilla Fofana Y de Fofana Para adelante A ver Va Caputo De Caputo Saca aquí al largo Para Cristianito Y de Cristianito A ver que lo que hace La pidamos con Mandic Y venga La pidamos aquí Con Alan Y de Alan Sin más Chicos Por nada Lo he dicho 3-0 En la primera parte No está Nada Pero que nada mal Vamos a ver que tal La segunda parte Que cambien a Ronaldo Y nos meten a Douglas Costa Que bueno Douglas Costa Ya sabes que estuvo Bastante tiempo En la Juventus Ya sabes que también Estuvo una etapa En el Bayern de Múnich Ya no sé Me parece Ha vuelto al Bayern de Múnich Que si no recuerdo mal Creo que está cedido Pero bueno Yo digo que no está jugando mucho Pero a nivel de lo que es FIFA La verdad que Que bueno Que nos viene bien Pero bueno Sabes que también Es que el Douglas Costa Y él se ha cedido Al Bayern de Múnich También es que Sabes Menos de equipos Te ha sido cedido Para jugar Pero bueno Vamos por ahí Mané Y se la quitamos Vale La vuelvo a recuperar Es que Kanté O sea es que Ataja todos los balones Es increíble lo de Kanté Pero bueno Se la vamos a dar aquí A Alan Me lo van a quitar Y moviendo aquí A ver Vamos ahí al medio Y para adelante Por ahí que va Alan A ver Venga Vamos por ahí a Sterling Está un poco por delante Luka Mura Pero si se la llegó a dar Yo creo que Que bueno Que básicamente Estaría un fuera de juego Así que Nada Pero bueno Vamos a ver aquí Con Kevin de Bruyne Y vamos a ver aquí Oh mía No es Sterling Que nos lo está pidiendo Que vamos Tiene una pinta Que va a estar en fuera de juego Que flipas Que nada Sube al marcador 4-0 No sé chicos La verdad Yo creo que estaba En fuera de juego Sterling Pero bueno Si no No lo dan como En fuera de juego Mejor Mejor porque otro gol más Que ya sabes que Hay que meter dos goles más Para conseguir el 6-0 Y conseguirnos ahí El perfecto Pero bueno Vamos por ahí Mané A ver Mané Taponamos Y la pilla Fofana Fofana La pillaría Aquí Van Dijk Y de Van Dijk Se lo vamos a dar aquí Al lateral Y 100 más chicos A ver Se la dan ahí A Zidane Vamos aquí Al de Sande Que al de Sande Está haciendo Muy participativo Pero vamos Yo creo que A nivel de ataque No es que sea Muy útil A ver Pero bueno A ver Vamos a buscar el centro A ver Vamos por aquí Caputo De Caputo No está haciendo Tampoco mucho No está tirando No sé Está recibiendo Muchos goles Y me parece Que me han oído Con los de Alessandri Y justamente Le cambiaría Ni se ha ganado Al Fer este Del Fenerbahce Este Vamos a meter por aquí Gol Que no me diga De Caputo No De Zidane Creo que ha sido ¿No? De Zidane Que bueno Pues ya sabéis Zidane Un jugador muy malo No sabéis Lo han metido aquí Con un mundial Yo no sé Por qué no lo retiran Del juego Porque con lo malo que es No de verdad Madre mía Un pedazo jugador Que tendría aquí El colega Másicamente A lo mejor Incluso hasta de su etapa Que creo que estuvo En el Milan Zidane creo que estuvo En el Milan Si no reguro mal Pero bueno Que un pedazo jugador De la leche Y si Estuvo en el Milan Porque verá que Que justamente Se fue Este Brahim Al Milan Porque se lo recomiendo Como tal Zidane Esperamos Un pedazo jugador De la leche Zidane No sabéis chicos Yo es que a Zidane Más bien le conozco De la época de los galácticos Del Madrid Básicamente chicos Pensad que yo tengo 23 años O sea Lleva ya Un tiempo ahí Zidane De entrenador Luego se retiró Estuvo también De segundo entrenador Se retiró No sabéis chicos Que a lo mejor Cuando Zidane Está jugando en Madrid No sé qué edad tendría Pero es lo malo De no tener 60 años Básicamente Que a ver Jugadores como Zidane Que prácticamente Desde que tengo memoria Pues está en el En el Madrid Pero bueno Más bien los chicos Va por ahí Canté De Canté Retrasan Y a Fofana Y va por ahí Para la ante Zidane Más caputo De caputo Más bien los chicos A ver Llevan por aquí Aquí viene Bruin Bueno aquí están Lleva Y van diga a tope A ver Vamos a ver aquí Caputo A ver Se lo voy a dar aquí A Bombillán Y para adelante chicos A ver Va el cliver este No se está haciendo Más bien de lateral Van Dijk Que es el que más Quitamos a balones Entramos Y pum Hola aquí de Luka Moura Que vamos Que la han dejado suelto Porque si no La verdad que flipas Pero bueno Aquí a Bombillán En la que os digo Mucho está ahí La de ir hasta la línea de corte Y aquí Luka Moura Que pase Golito que metemos con él chicos Así que Guay La verdad Guay No sé mucho De centrar la pelota De meter goles así De estos De centrar Pero Pero oye Que no está mal La verdad chicos Buen gol Vamos a ver Vamos por ahí Caputo Caputo está participando Ahí en la jugada de ataque Pero Pero no ha tirado No ha hecho nada Prácticamente yo creo Que el único tiro Que no se han hecho Es el de Zidane Y han sido gol O sea que Menos mal No se han tirado Más veces Porque aún Si tienen una efectividad Del 100% Imaginar Pero bueno A ver Vamos aquí Zidane Sacan aquí el largo Salgan aquí a Cliver Que se incorporaba al ataque Que ya saben que Cliver Es el lateral derecho Pero No 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 podía hacer más Así que venga A ver Vamos con el lateral ligero Sin grabar en este Vamos a dar aquí a Alan A ver No sé con el medio ritmo Nos agarran Y nada A ver Paso por ahí A la derecha De Kevin De Bruyne Y Se la topa ahí El portero Que se la ha parado A ver Vamos viendo Chicos A ver Se la pasan por ahí Al Ferese Vamos viendo aquí Con Kanté De Kanté Para delante A ver A Kevin De Bruyne Y de Kevin De Bruyne Se la pasamos aquí A Sterling Que pasa Pasa por ahí En medio Y Bueno Gol de Kevin De Bruyne Para plantarnos 7-1 Ya hemos conseguido La diferencia De los seis goles Así que ahora Ya es importante Minuto ochenta y pico Aguantar Todo lo que podamos Con Este resultado O sea No encajar más goles O sea El resultado A ver si meto El octavo El noveno Y tal Guay Pero sobre todo Intentar aguantar De que no me metan Más goles La verdad Pero bueno A ver A ver si somos capaces Chicos Pero bueno Estira Para aquí El portero Adelante vamos con Abomillán Y nada Lo metemos aquí Por la parte de la izquierda A ver O sea En medio Y Paz Y golito Pues 8-1 Chicos 8-1 Y buen gol Ahí con Javier Buen gol Así que nada Minuto noventa Y nada Y lo dicho Chicos Nos conseguimos Sacar ahí La victoria Y bueno Que está bastante bien Así que a ver Con cuantos puntos Nos quedamos Chicos Que es lo que me Preocupa Pero vamos Ya hoy Ya Me pongo el tic De tareas Estas De terminar Squad Battle Así que Hoy Solo me queda Rival Solo me queda Hoy Terminar Rival Terminar FUT Champion Terminar Con Girut Terminar Con Bastor y todo eso Que ahora os enseñaré Pero bueno Refrejamos la tanda A ver que habría sido De 60 No está mal Pero vamos Esto de 80 y pico Bueno Habría sido una tanda fácil Desde luego Pero bueno 39.000 puntos Que como digo Nos quedamos fuera De lo que sería De los 40.000 puntos Pero bueno La línea de corte Delite 2 Estaría en 27.000 Así que yo creo que Recogeremos la recompensa Delite 2 Las delite 1 Sabes que serían Estas de aquí Que sobre todo Siendo por las 30.000 monedas Y los medias sobre únicos Pero bueno Tenemos aquí 15.000 monedas De paridos sobre eso Así que bueno No son malas Las recompensas Que estaríamos en elite 3 Que solo están El 3% de los jugadores En esta división Por encima Y el otro 97% Estarían por debajo Así que buena división Pero es la que os digo Chicos Que bueno Que no está mal Estamos 12.000 puntos Por encima De la línea de corte O sea que elite 2 Yo creo que las conseguimos Lo que es elite 1 Solo 3.000 Lo dudo Chicos Y nada No hemos cumplido Por aquí Ningún objetivo de nada Pero voy a enseñar Como va lo que sería El tema de Giroud Y el acudio de Giroud Estoy aquí Que me he atrancado Con el tema De lo de De lo de marcar Un gol de calidad Chicos Que lo tengo que hacer En el día de hoy Tenemos aquí a este También que lo tengo que hacer Básicamente Que no es difícil Pero ahí estaría Que no No lo he hecho todavía Tampoco me he puesto a hacerlo Y aquí Pastore Que ya veis que me queda Ganar 4 de 15 partidos Lo de los goles Y asistencias Y otro con los goles de calidad Uno que en este Me faltarían 3 Pero Pastore La verdad que Lo tengo que avanzar bastante Pero bueno Lo que es el tema de goles El tema de asistencias Esto no lo hago en nada Me preocupa este Me preocupa este de aquí Y lo que sería Benedetto Por las victorias Que todo lo demás Lo he hecho Pero bueno Yo digo chicos Hace muchos partidos Pensad que con este Como mínimo son 13 Con este son 11 Que ya iríamos por 14 Y con este otro más Que serían 15 Y luego con este Pues ya veis Ganar 3 partidos Serían 18 partidos Como mínimo Que voy a tener que Que jugar O sea que Una barbaridad Más los otros retos Que ya os digo Que el objetivo Es realmente Llegar aquí Al nivel 30 Que todos estos objetivos Que tenemos por aquí De cosas como Por ejemplo Hacer de plata Y todo esto Todo lo que es de experiencia Habrá que ver Cuando tenemos los jugadores Pero todo esto Que es de experiencia Hay que ver Pero bueno Ganar 10 partidos En la jornada Para conseguir una elección De jugadores Ganar 10 partidos En la jornada Para conseguir elecciones De jugadores Tengo uno en 3 Uno de 3 Jugadores de FUT CHAMPION TOP 25 Ganar 10 partidos En la jornada O sea esto es de reto De FUT CHAMPION Vale Me imagino Pero bueno Y luego intercambios De historias Para que me den Jugadores de estos Y poco más chicos Y luego lo que serían Estos jugadores también Que también Los podremos hacer Para ganar experiencia Semana de plata Juego dos partidos En modo larga de distancia Que no lo he hecho En bronze Esto es Marge Así estoy en un partido En cualquier modo de FUT Esto lo hemos hecho Y me quedaría esto Marca 3 goles Con nuestro modo derecho En modo de FUT Marca 3 goles Con nuestro modo derecho En cualquier modo de FUT O sea que Esto lo vamos a hacer De entre a poquito Chicos Pero bueno Lo tenemos uno del PSV A ver esto Marca de goles Con jugadores Del Del ERED Vice En el jugador BATEN Y en el FUT Mínimo Profesional A ver Marca con jugadores De 100 partidos 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 Llevan la equipación O sea que esto Lo tenemos que hacer Básicamente Chicos Pero bueno Lo del típico De experiencia Que nos dan Ahí Del tema Del este Que esto Es marca de goles Con jugadores Del ERED Vice En squad ERED Vice Imagino que será La liga ¿No? O sea El PSV Creo que está En la liga ERED Vice A ver Vamos a ver Que no sé En qué En qué Equipo Estaría En qué Esto estaría El PSV La verdad Chicos Así que Vamos viendo A ver Creo que es una liga ¿No? A lo mejor Vamos a ver aquí Por qué sería Si es una Si es una Liga Que es que no sé Cómo se llama Vamos a ver aquí A ver si hay alguna ERED Vice ¿No? Que sería esta Que aquí estaría El PSV ¿No? Imagino Bueno A lo mejor ERED Vice ERED Vice Aquí Holanda Aquí PSV Aquí sé que estará El PSV Vale Bueno Eso lo Lo iré haciendo Chicos Esperamos Como digo Más para adelante Chicos Más para adelante Porque ahora mismo No me lo No me lo planteo Ahora mismo Chicos Pero esto a lo mejor Entre semanas Pero bueno Lo he dicho Chicos No me quiero enrollar Más en la despedida Como digo Nos vemos Como hoy Lo que sería A las 6 Con el partido Del Atlético de Madrid Contra el Árabes Que os lo voy a comentar Y luego nos vemos En plan tarde-noche Con el partido Del Barça Real Sociedad Que os lo voy a comentar Así que nada Muchas gracias a todos Los que habéis estado Por ahí en el directo Y los que estoy viendo El vídeo resubido Pues hoy por la tarde Tendréis como tal Lo que sería Las recompensas abiertas De lo que sería De 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 How Tian Para los que los Historio Hoy en directo Pues como digo Hoy por la tarde Tendréis Lo que sería El partido comentado Del Atlético de Madrid Barcelona Sería la sociedad Y los que estuve En el vídeo resubido Pues ya lo habréis subido Lo habréis comentado Y demás Así que Como digo Tan atentos Y nada Y nos vemos Así que nada Adiós Gracias.